Vamos a donde vos querés. Gaming, cine, series y anime. Son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Bienvenidos a Malditos Nerds, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa donde además es el Día del Gamer. Así que bienvenidos al Félix Día del Gamer. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Es un muy lindo programa. Hoy tenemos una mesa casi completa. En realidad está completa, pero no sé quién. Está completa, está completa. Sí, verdad. O sea, para la de siempre está completa. Está completa, está completa. Y también es el cumpleaños de Lucía Gózca. Hizo la intro para despistarlos. Eso era todo lo que queríamos decir. Nos estamos despistando. ¡Feliz cumple, Lu! ¡Gracias, chicos! Lucía Gózca, cumple. ¡Feliz! ¡Agosto, Agosto, Agosto, Lucía! ¡Cumple, Agosto, Agosto, Agosto! ¡Mirá la producción cómo está! ¡Que nos cumpla! ¡Dale! ¡Feliz! ¡Gracias, chicos! ¡Feliz cumple, Lu, Agosto! ¡Muchas añitos! Cumplo 37 años, así que... ¡Uy, estás hecha mierda! ¡Oh! Yo estaba por decir que no parece, pero bueno, ahí están las dos. Siempre palabras de amor y cariño. Está bien. ¿Cómo estamos? Para levantarte el ánimo. La sinceridad es muy importante en esta mesa. Y también está Nicolás Raba con la mesa. ¿Cómo que? Pero no, no, Nico, claro. Él no podía hablar hasta que no. ¡Qué aburrido! O sea, eso había que dejarlo para el final. ¿Cómo levantás después a Nico? Tipo, hola. Después de todo el show que... Nada, porque serías hablando normal, como si no estabas. Claro, hola, hola. Y está todos los días acá. Nico Raba con... Claro, está todos los días acá el tipo, ¿no? Y además, también es... ¡Uy, uy, uy, uy! Amigo, te cubrí, te cubrí. También es su cumpleaños, de alguna manera, porque es el día del gamer, entonces... ¡Del gamer! ¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a dejarle la vuelta! ¡Pobre Raba! Tenemos un muy lindo programa hoy. Estamos con cumpleaños de Ilu Agosta, el día del gamer. Vamos a tener un montón de contenido. Vamos a charlar de un millón, un montón de cosas. Y nos pueden mandar sus audios al 1140-419660 para mandarle un saludo a Lucía Agosta, porque es su cumple. Sí, gracias. Obvio, obvio. Pero también es el día del gamer. Lamentablemente, Lu cumple justo el día donde el programa le cumple más. No hay problema. Gracias, Ilu Agosta, por querer sacarme protagonismo. La consigna es que es más importante, el cumple de Ilu Agosta o el día del gamer. Cuidado con lo que respondan, ¿eh? Miren que traigo musicales de acá que termine el año. Te pido mil disculpas. Yo resto ahí. Pero, pero, también es el día del gamer, entonces vamos a hablar obviamente de tu videojuego favorito. Te mandan a su audio al 1140-419660 con tu videojuego favorito, bien termo, bien cabeza. Amigo, no hay otra cosa, FNAF 7, soy básica. Sí, sí. Aguanta los rubios con espadas gigantes. Pero sí, hay que pelear contra Dios, salvar a un gatito. Chicos, qué lindo mensaje. Voy a sacarle una, ahí está. ¿Le sacaste una foto? Sí, porque el que me puso parece 18 y quiero llegar así a los 37. Yo quiero llegar así de bien a los 37. Sí, parece 23. Qué bien, ¿eh? Parece 18. Mira, dos segundos de gente me quita y estaba hecha mierda. Bueno, amiga, hay que ser así. Dino, llegó hoy con la Romina. Día del gamer. Entonces Final Fantasy. No, ahora se sacó. Tu juego es Final Fantasy. Sí, no sé para qué voy a decir. No, porque... Ayer, hoy y mañana. Bueno, voy a decir, no, el primer juego que jugué, qué sé yo, Final Fantasy. ¿Cuál es el juego? ¿Vos? Ocarina of Time. O básico. O no, o no. Pará, hoy somos los pibes básicos. Vamos a ir bien básicos. Kingdom Hearts 2. Súper básico. Mirá que tiró el disco. No es básico. Sí. No, no. Es medio rancio. De todos los Kingdom Hearts es el mejor de todos y es una saga medio main. Va, bueno, no main. No, pero está Disney. Está Disney. Es medio rancio. Igual es mi juego favorito de toda la historia de la vida. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque... Cuando jugué el primero, que no me había gustado porque tiene unas mecánicas de mierda, dije, che, esto tiene lugar para estar bueno. Y de pronto llegó Kingdom Hearts 2, lo jugué primero en japonés, tenía una play japonesa. Una play... Dale, contá, dale. Tenía una play japonesa. Se puede decir. Se puede decir. Sí, sí, sí. No, no, no. Ni Hongo, no. PS2. Olvídate. Nada, lo jugué primero en japonés. No entendía nada, pero de pronto llegué al mundo de piratas del Caribe y dije, este es el mejor juego de la historia. Me vuelvo a hablar. Así que sí, sí, Kingdom Hearts 2 definitivamente es. Muy bien. Misma consigna del otro día. Andá cagar. La debemos haber hecho 50 veces la consigna. Sí, pero es porque sería gay. El público se renueve. Pero, pipi, tienen que ser termo, no tienen que decir, no, el primero que jugué. No, no, mi juego favorito es Sinfon Filter porque me gusta Sinfon Filter porque no sé, ni idea. Me encantó en su momento, me sigue gustando. Me decís por qué, me justificás por qué y me lo vendés. Y le mandás un saludo a Lucía Agosto. Ahí está. ¿Podemos mandar audio cantando temas de Cris Morena? No, acá no, eso no es, acá no fue en este, no, no fue, no fue. Igual si quiere. Y tampoco lo diga mucho en voz alta porque a Nico le va a agarrar estrés post traumático que después de haber hecho una jornada milenaria. Es verdad, es verdad. Si quiere mandar un audio, sí, sí, sí. Ya está, ya está. Un audio, sin hacer mención específica. Como si no hubiese mirado. ¿Cómo está esta mesa respecto a Cris Morena? Y es una señora compleja abordar porque ha cagado mucho. Es baño de YPF. ¿Qué? Baño de YPF, gracias, Mati. Hablamos con cosas que tienen que estar en Twitter. Ok, 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 ok. Sí, sí, yo soy fanática de, fanática, a mí me encanta. Me encantaba, chiquititas, creo que fue la primera obra que fui a ver al teatro. Me sé todos los CDs. Tengo de todos, o sea, absolutamente todos. El álbum de figuritas. Ah, de todo. Yo soy todo, todo. Sí, sí, sí. No llegué tanto. Arriba y le voy un poquito y ya casi ángeles. En realidad yo no, en lo personal, no llegué. Ya teníamos como 37. Teníamos un poquito más grandes. 37 acabo de cumplir, boluda. Mirá. Bueno, teníamos como... Ya éramos grandecitas, claro. Sí, sí, ya nos llegó un poquito más tarde. Pero a mí me encantaba, no sé. ¿Una canción favorita tenés vos, Romy? El corazón con agujeritos, nada más. Pero igual yo lo miraba mucho. Muy Romy Pereira, el corazón con agujeritos. Igual yo lo miraba mucho, a mí no. No, no, me atravesó. Ah, bueno, pará, y verano del 98, sí, yo he consumido mucho verano del 98. Me encantaba, aunque mis padres no querían que lo viera. No sé ustedes. Sí, creo que ningún padre quería que vea... Yo vi mucho, Cris Moneda. ¿Sí? Y yo veía mucho Floricienta, Casi Ángeles, Alma Fuerte, no, Alma Pirata. Alma Pirata, casi. Alma Fuerte es otra cosa. Alma Fuerte es otra cosa. Me acababa de desbloquear un recuerdo de Alma Pirata, boludo. ¿Alma Pirata? No, 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 tremendo. ¿Me recuerdan? Era Luis Analo Pilato, Mariano Martínez. ¿Estoy bien? Fabián Macei. Gracias, corazón. Y después se sumaba un cuarto, que si no me equivoco era Nico Vásquez. Ah, sí. No, Benjamín Rojas. Benjamín Rojas. Porque Nico Vásquez... Nico Vásquez entró después porque abandonó a Mariano Martínez. Sí, sí. Eso, me acordaba de algo de eso. Sabe, sabe. El pibe... ¿Cuánto tuviste, Cris Morela? Todo. Hasta cierto... Hasta creo que el primer año de Casi Ángeles lo vi, lo agarré empezado, pero hasta ahí vi todo. ¿Todo? Creo que ustedes no hablaron de Rebelde Güey, ¿no? No, no, de Rebelde Güey no. Hay un temazo que se llama Tiempo de Cambios. ¿No lo conocen? Temazo mal. Temazo de R-Way que se llama ¿Qué se siente? Que es mejor que eso incluso todavía. No olvidado. La tiró. La tiró. La tiró el tipo. El tipo te la tira. Uy, la, la. Me parece muy bien. Bueno, tendrás que hacer un piso sobre Cris Morena, amigo. Quiero que te diga. Estoy. Está Tacho de Casi Ángeles en el chat. Podemos hacer que regrese el Jorado del Inútil y traemos un pisito ahí y metemos un compilado de canciones. Ahí está. Me parece muy bien. Hoy vamos... Hoy puedo, si puedo conectar después con algo de Jorado, sí. Upa, a ver. Arreglenlo con el mandamás, acá. Y el chabón dijo, yo no sé ni idea, yo no trabajo acá, no sé quiénes son ustedes, dijo el muchacho de los lentes. Quería antes de empezar. Ah, no, me quedé mirando a ver si el Jorado del Inútil iba a decir algo más, pero quería hacer una conexión con los chicos que voy. Vamos a hacer un pisito de High School Musical, acá con Joaco Freire también. Voy a escuchar a Nico parado ahí al lado del monitor, esperando cada vez que se apaga el monitor. Muy divertido. Vamos a hacer eso el día de hoy porque, como es mi cumpleaños, me preguntaron qué querés hacer. En realidad nadie me preguntó. Yo simplemente dije lo que querías hacer. Y vamos a hacer un pedacito de coreografía. Romy Pereira también accedió a participar. No. Yo dije, yo vengo de Blanco, pero no voy a participar. Bueno, entonces Romy Pereira y Raba van a ser los jurados junto con Maxi y Mati, que van a hacernos una devolución en base a tres categorías, a tres rubros que van a ser. ¿Cuáles eran nuestros tres rubros? ¿Se los acuerdan? Técnica, sincronía y actitud. Actitud. Son esos tres puntos. ¿Todos juntos al mismo tiempo o cada uno va a ser? No, no, no. Esto es todos juntos. Va a ser en el último bloque, así que quédense mirando el programa hasta el final para poder vernos bailar a mí, a Joaco Freire, que ahora tiene algo para contarnos al respecto de High School Musical. Joroba también se va a sumar Java. Y el que quiera se puede sumar, Omi, por supuesto, y el que quiera también puede participar. Perfecto. Si quieren ver cómo pasan vergüenza, ahí se quedan hasta el final del programa. Y hay mucho énfasis en que cuentes algo de tu mundo emocional vinculado a High School Musical. Está escuchando todo el país. Me está escuchando todo el país. ¿Qué tenés para decirnos? Estoy listo para decir lo que hace tantos años quiero decir. Quiero contar en este programa. No, en 2007, taller de teatro, fines de la primaria, tocó hacer una presentación en vivo frente a todo el colegio de We're All In This Together de High School Musical 1. Sí. Año en donde sale la peli, furor. Y me sé la coreo. Se sabe la coreo. Me sé la coreo. Comprobamos, mejor dicho, con Lu Agosta antes del programa que capaz que teníamos que revisar algo del video, que qué sé yo, que practicar y no, no, hubo flow. Hubo flow. Estuvimos haciendo así unos pasitos previamente. Gracias por compartir, Joaco Frere. Eso es lo que quería decir. Me gusta mucho High School Musical. Siempre me gustó. Peliculón. La 2 es la mejor. Y nada, me encanta que bailemos en tu cumpleaños High School Musical. Muy bien, muy bien. Gracias. Me parece muy bien. ¿Qué rompiste, Joaco? El cargador de Nico. Perfecto. Nada importante, entonces. Continúo con el programa. Si les parece, arrancamos. 11.40.41.96.60. Nos mandan el saludo de cumpleaños para Lu. Y festejando el Día del Gamer, nos descontás tu juego favorito. No pienses en ese juego que todo el mundo quiere decir y no seas elitista. Pensá bien con el corazón y la cabeza. O sea, tu juego favorito. Con el termo. Con el termo, claro. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas que estuvieron sucediendo en las redes sociales vinculadas al mundo de los videojuegos. Una de ellas siempre es Hideo Kojima. De alguna u otra manera termina metiéndose en nuestro programa. No es porque yo lo ame y tenga una fascinación hacia él, su persona y su desarrollo como desarrollador de videojuegos y productor justamente, sino porque publicó una foto y estuvo contando un poco de que está en medio del desarrollo Death Stranding 2. Está en la parte donde él lo explicó como donde están tratando de ensamblar todas las cosas que las personas, los distintos desarrolladores hacen por separado y es el momento donde están uniendo todas esas piezas. Se puso a jugar, subió una fotito. Ahí lo vemos como en sus 61 años. ¿Qué capo? ¿Qué tipo capo? ¿Qué tipo capo? Es un capo. Es lo más. Lo amamos. Y parece que alguien vio que había una Play 5 Pro. Yo no la veo. Yo no la veo. A ver. Yo no la veo tampoco. Yo tengo una pregunta para Homero, que es el que trajo la foto. ¿La Play 5 Pro de Kojima está entre nosotros? A ver, Mati, hace que sub. ¿Qué es lo que está tapado? Eso que está ahí abajo parece una PlayStation 4 Pro, no una 5 Pro. No, porque son Build. Las Play que usan para desarrollo son Build. Sí, sí, sí. Los Dev Kids. Eso, no me salió el nombre. Pero igualmente yo vi el Dev Kids. ¿A dónde está conchufada? Baja, 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 baja. Ahí está. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah. No, no. Tipo de mierda. Ahí está. Pará. Volvé. Eso que está ahí abajo. Atrás de la pata de la mesa. Homero quiere dar sus declaraciones. Eso no es. Eso es un radiador. No, escuchen. Eso no es. Lo que leí es que es lo que está atrás del monitor, que está tapado con una cosa negra. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, poncha atrás del monitor. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso mismo que estamos viendo ahí. Ah, mirá vos. Ah, vos decís que le metieron una funda de... Y en una forma de Play 5 Pro que no muero. Dicen que lo taparon. Dicen que lo taparon porque se supone que era eso. Amigo, para mí... Ah, ojalá. Para mí es un Dev Kids. No quiero romper la ilusión. Para mí es que Kojima dejó la campera ahí cuando entró a sentarse a jugar. Yo iba a decir lo mismo, pero no quería ser la mala onda que lo dijera. El chabón tiró la campera ahí. La gente está playando en PlayStation 5. Para mí también. El tipo tiró una tela que había encontrado ahí en el medio del camino. Viste la gente que le pone la consola, tipo una telita por el polvo que no le caiga. El loco tiene cuenta de tela. La tiene destapada, la tiene con la tapa destapada porque está corriendo a Death Stranding 2. Está explotada ese Dev Kids y le tiró un... Además, mirá cómo lo agarraba este. El chabón hace cuatro horas que está jugando la build que le dieron para probar. Y el tipo tiró la campera ahí y dijo, no me rompa las pelotas. Armó un mate y se puso a jugar Death Stranding 2. Además, él dice, estoy sin dormir. No, no. Contó que él está... Cuando está en el medio del proceso de desarrollo de algo, sus neuronas... Altas zapatillas. Tiene muy buena zapa siempre. Sí. Está en un momento del desarrollo donde él dice que sus neuronas están muy activas. No sé yo. ¿Cómo le gusta a ti a Liza? Déjenlo, déjenlo hacer. Neuronas activas. Neuronas activas. Entonces, al estar tan activo y tan pensando constantemente, el cerebro de él no para en ningún momento y le cuesta mucho dormir cuando está en esta fase de desarrollo. Sí, es que sé yo. Sáme, Kojima, me pasa lo mismo todos los días. Me pasa lo mismo pensando cómo llego a fin de mes. No me quiero imaginar llegar con un videojuego desarrollando. Y que te pusieron 650 mil millones de dólares en tus manos y están confiando. Bueno. Tal cual. Ese fue el famoso caso con Konami. Sí. Para volver a la foto, yo no creo que haya una PlayStation 5 Pro ahí. Me parece que la gente está viendo espejito de colores. Y si no, pregúntenle a los nintenderos que hace años que ven Switch 2 por todos lados. ¿No? Sí. Porque ya es tipo, ¿va a hablar Nintendo Switch 2? No, no, pero levantó el dedo Switch 2. ¿Cuántos dedos levantó? Tres. Switch 2. Eso no está corriendo en Switch. Claro, bueno. Dejate un joder. Los que más me destruyen son los de Pokémon. Porque cada vez que hay un Pokémon Presence, está el presentador y atrás hay peluche de Pokémon. Y todas las presentaciones en internet es tipo, hay un Rayquaza. ¿Hace Rayquaza? Es porque sale el remake de la tercera generación. Hay dos de Yoto. Hay dos de Yoto. Switch 2. Está perfecto. Sí, sí, sí. Literalmente eso. Les encanta, y hasta podríamos hacer un piso en algún momento de esto, les encanta a la gente buscar mística donde no la hay. Para mí, el mundo del gaming tiene una mística muy buena con esto. Por ejemplo, que veamos la campera de Kojima y pensemos que es la PlayStation 5 Pro. Pero, no sé, es... Fíjate que llegó hasta tal punto, perdón, y ya me callo, que Geoff Keighley en Summer Game Fest tuvo que salir a decir, che, no vamos a hablar de estos juegos. Y si piensan que va a haber una sorpresa de esto, se van a llevar una decepción. O sea, ya llegamos al punto en donde el hype esclaviza a cualquier cosa que vos podés oír. Y capaz que Kojima lo está diciendo, puta madre, ¿cómo es que están pensando que está la PlayStation 5 Pro ahí? Pero tampoco puede salir a negarlo, porque no tiene la autorización. Entonces dejemos de ver cosas donde no las hay, muchachos. ¿Qué quieren que le diga? Bilapidarios. Esto es así, papá. ¿Qué es esa bronca que le tiraste al pobre productor que él dijo? Esto es así. Por ahí me hace tiene una PlayStation 5. No, no, Homero, vamos, está viendo cosas donde no las hay. Se picó. Vamos a hablar de otra cosa donde no sé si estamos viendo cosas donde no las hay, pero bueno, tiene que ver con una de las franquicias más importantes de mis favoritas y aquellas que tuvimos el lujo de tener una nueva película, donde Lu también entrevistó a su directora, Fede Álvarez. Estamos hablando de Alien. No tiene que ver con Alien en sí, pero sí con la franquicia, donde en una entrevista, si Oni Beber dijo, yo volvería como Ripley. Sí, exactamente. La quiero con la fuerza de mil soles, así que todo lo que quieras hacer. A mí lo que quieras hacer, si quiere convertirse ella en el Alien, como ya medio que pasó, yo ahora estoy, como ya medio que sucedió, medio que ya pasó, haga lo que quiera. Dijo eso, dijo simplemente que quiere volver y confirmó esto, que ella regresaría como Ripley en algún futuro, pero no es nada más, es solamente lo único que sabemos sobre esto. Yo quiero conectar a Alien con otra película que forma parte de una franquicia y que tuvimos novedades, noticias muy, muy, muy hace poquito. La tiro ahora, si les parece. Por favor. Que es que se confirmó entonces la llegada de Jurassic World Rebirth el año que viene, 2025. ¿Qué es lo que pasa en Final Fantasy Rebirth? Protagonizada ya definitivamente por Scarlett Johansson y Jonathan Bailey. Jonathan Bailey es el actor de Bridgerton, que lo está también picando muy fuerte y que ahora también va a protagonizar en Wicked a uno de sus personajes principales, esa se la dedico a Joaco Freire. Así que sabemos que Jurassic World va a regresar y Scarlett Johansson efectivamente va a ser la protagonista. ¿Qué opinamos? Voy a hacer una pregunta porque es muy importante. ¿Esta Rebirth es una continuación? No se sabe nada. O sea, no se sabe si es un reboot, una continuación, una... No, a ver si te digo, pero me parece que no. ¿Cuántas hay de Jurassic World? Esta es la quinta. Ah, no, no, la quinta. ¿Hay tres? ¿De Jurassic Park? No, la cuarta, tenés razón. Pensé que había tres. Esta es la cuarta de Jurassic World y es la séptima de Jurassic Park. Tenés razón. Claro, ok. Y ahora, considerando... Ya está, ya me quité mi franquicia favorita porque amo a los dinosaurios, pero ya estamos para soltar a los dinosaurios, tal vez en este tipo de... Jurassic World me parece un desacierto enorme, me parece pésimo, pero bueno. Jurassic World a mí me gustó... La primera. La primera. La primera. La primera y después Choclera, está bien. Es lo mismo que The Force Awakens y Episodio IV, o sea, es la misma historia que Jurassic Park echa de vuelta, entonces bueno, más o menos va. A mí lo único que me atrae un poquito de este Rebirth es el cast, primero, que me gusta mucho. Muy bueno. Y segundo, está dirigida por Garrett Edwards, que es quien hizo Rogue One, por ejemplo. Iba a decir, sí, eso está interesante. Que también, ¿saben qué dirige? ¿Qué? El documental de Hideo Kojima, Connecting Worlds. Ah, mirá, solo en el cine. Solo en el cine. Te lo conecto con cosas. No, 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 me lo conecto con todo. Y trabaja también Mager Yala Ali en esta nueva película, también... El No Blade. Confirmado, sí, 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 el No Blade. Y julio 2025 es la fecha de estreno, pero tal como decían los chicos, no se sabe nada con respecto a la sinopsis. Revivir dinosaurios es muy de los 90, ahora es la inteligencia artificial. Basta de dinosaurios, basta, hagan robots, dinosaurios robots. No, no. ¿Cuál es la última de Jurassic World? Se fueron por un lado medio, por ahí, y es malísimo. Especial. Así que vuelvan a los dinosaurios, vuelvan a los dinosaurios. Que vuelvan a clonar dinosaurios, volvamos a los viejos valores, clonemos cosas. Y yo no le doy el inómitu, Getel, tiranosaurio clásico, dinosaurio, patria y familia. Claro, nada de mezclar especies, nada de hacer cosas locas. Cloná un bendito tiranosaurio Rex, soltalo en Nueva York y listo, ya está, no necesita mucho más, con eso estamos divertidos. El chat pide Mila Hobovich en vez de Scarlett Johansson. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. A mí me gusta Scarlett también. A mí me gusta Scarlett, pero me gusta Mila también, veremos qué pasa. Bueno, qué sé yo, la verdad que es una franquicia a la cual yo no sé si deberíamos seguirle dando aire, pero bueno, tal vez nos da una muy buena peli y recuperamos el amor por los dinosaurios. ¿Quién te dice? Ojalá. 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 Pero alguien que estuvo en Alemania la semana pasada, hace dos días que estuvo en Alemania, pobre hombre, todavía está con jet lag, pero no solamente fue a recorrer todo Gamescom, sino también a hacer entrevistas para Malditos Nerds Info, una de ellas con uno de los hombres favoritos de dos personas que están aquí en la mesa, que son Huaco y yo, por supuesto, Naoki Yoshia. Y uno de los también íconos hoy en día, por lo menos del gaming japonés, porque ya salió del MMO de la producción, hizo Final Fantasy XVI, y también en Square Enix, están aprovechando mucho el momento de popularidad de Naoki Yoshida. Tanto es así que en una presentación en Gamescom, ya me cansé de hablar de Gamescom, así que les prometo que esta es la última, pero ya les conté que había mucha gente, ya les conté que las activaciones estaban buenísimas. Dentro de esas activaciones existió una de Final Fantasy XIV, que es muy común, en donde agarran al boss de la última expansión, lo ponen en el floor, hacen que la gente te haga fila, ponen un montón de computadoras y vos jugás con el resto de la gente el challenge. Bueno, por eso mismo es que después regalan las remeras y qué sé yo, Naoki Yoshida resultó que estaba en Gamescom y dio más o menos unas 17 entrevistas, que no sé si vieron la foto que subió Final Fantasy en general, digamos la cuenta de Twitter, en donde el tipo ya quedó tirado en el piso, creo que la última fue la mía, así que si lo cansé, te pido mil disculpas. Básicamente el tipo se sacó una foto tirada en el piso cansado después de tener entrevistas, después de haber hablado con ustedes, señor Intenso. Le quemé la cabeza, le quemé la cabeza. 45 minutos mano a mano que la semana que viene van a poder leer en Malditos Nerds Infobae, pero estuvo buenísimo. Me quedé con una frase que va a ser el título de la nota, no lo quería spoilear, pero la verdad que la frase está buenísima, así que lo voy a spoilear, porque hablamos mucho de lo que son las colaboraciones dentro del juego. Para no meternos en un MMO que tiene 700 horas y que jugué yo solo acá, hay algo que tiene 14, que es que está metiendo muy buenas colaboraciones con muchas franquicias, entre Jazz Nier, Dragon Quest, o sea, son cosas que también son internas, pero está empezando expansión a expansión a delimitar qué cosas de otro Final Fantasy está tomando y qué tan explícito lo hace en ese sentido. Bueno, es muy fácil. Lo que Naoki Oshida nos cuenta es que desde el principio, y obviamente lo pudo hacer mucho después, por una cuestión de la expansión y del juego en sí, es que él quiere que 14, que es el online que está hoy activo, y que también puertas para dentro no se esperaban que fuese a estar así de famoso, digamos, en la cantidad de jugadores que tiene, es que siempre el objetivo fue hacer que Final Fantasy 14 sea un parque de diversiones de Final Fantasy. Ah, me gusta el concepto. ¿Viste? A mí también. Y es más, cuando me lo dijo, no hay video de la reacción, pero se me abrieron los ojos así y el tipo corta la conversación, se empieza a cagar de risa y le dice a la traductora, le gustó lo que dijo, lo que dije. Yo lo entendí, porque es pedacito en japonés, y lo digo y le digo tipo, sí, 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 me encantó. ¿Cómo ves? Sí, 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 estuviste perfecto. Y después le dije al Pianche, este va a ser el título de la nota. Permiso. No, 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 voy a robar esta frase y la voy a poner en mi nota. Nada, me gustó mucho ese tema, porque me parece que, y esto se aplica a cualquier franquicia y muchas de las cosas que vimos en Gamescom también, el hecho de armar una franquicia tan importante tiene que tener una repercusión en los fans. Y la mejor forma de repercutir en los fans en este momento es hacer este tipo de colaboraciones. Traer 16, traer a Clive al mundo de Final Fantasy 14, tener las raids de Nier, que fueron complementos a la historia de lo que ya habíamos jugado. Y así no te guste el mundo Final Fantasy, el mundo MMO, el mundo RPG. Seguro que del otro lado hay una franquicia que te gusta mucho y estoy seguro que te encantaría poder tener un parque de diversiones de esa franquicia, como me dijo Naoki Oshida. Más detalles de la entrevista la semana que viene en Malditos Nerds Infobae, porque son 45 minutos de entrevista y todavía sigo preparándola. Perfecto. Y hay que desgrabar un montón de data, Joaco. Y encima habla primero en japonés, después habla en inglés, después le contesto yo, después él me contesta en japonés y así. La dinámica es, con entrevistas en japonés es bastante dura. Lejos estoy de poder hacer una entrevista completa en japonés. Pero la pasé muy bien y le agradezco a Square Enix la oportunidad que nos dio para poder estar mano a mano con, para mí, el productor japonés del momento. Y ya tu amigo íntimo, porque lo viste unas 300 millones de veces y es difícil olvidarse de una persona tan buen moza y alto como vos. Muchas gracias, muchas gracias. Y me firmó un jueguito, que es lo más importante. Muy bien, muy bien, amigo, me parece muy bien. La próxima me tengo que olvidar de mandarte para que me filmes algo con él. Pero todo esto fue gracias a BetFan. Le agradecemos y les recordamos a ustedes que puedes hacer tu apuesta ganadora con BetFan, el casino online del hipódromo de Palermo. Regístrate ahora y empeza a divertirte. Te regalamos 8 mil pesos para usar en el casino online y 2 mil para apuestas deportivas. Además, multiplicamos tu primer depósito para que tengas más oportunidades de ganar. Divertite con responsabilidad. Si es online, es BetFan. Estamos donde vos querés. Estas son las noticias del día. Hay noticias todavía para seguir contando, hay cosas para charlar. Una de ellas es el regreso de un personaje a la franquicia del MSU. No es más específico, una voz que regresa, que no esperábamos que vuelva. No, no esperábamos que vuelva. Y de hecho me hizo reflexionar bastante más de lo que pensé que me iba a hacer reflexionar esta noticia, porque varios medios de Estados Unidos confirmaron que James Spader volvería a ser la voz de Ultron para la serie de Visión que se está preparando y no volvería tipo cameo, sino que sería como un protagonismo bastante elevado. Lo cual me llevó a pensar que no hay muchos villanos del MCU que conozcamos que hayan regresado como tales. Conocemos a algunos chicos que ahora los vamos a estar repasando, pero si uno se fija en los grandes villanos del MCU, digamos, de todas las fases, tenés a Loki, que nunca se fue, por así decirlo. Exacto. Y continuamente, Thanos, que fue el último y no volvió, y Ultron, que justamente sería el primero que va a hacer este regreso. Así que la noticia base es esa, es que Ultron va a volver al MCU en la serie de Visión. Yo les traigo acá cinco ejemplos de villanitos, no los villanos de la fase, sino algunos villanos que volvieron al MCU. Y me gustaría que hagan un mano para arriba o mano para abajo. Perfecto. Dependiendo si les gustó el regreso. Muy nice. Acá puede pasar que... Regreso decimos de que estuvo y volvió. Estuvo y volvió. Bien, bien. O sea, en algún momento apareció. Y voy a hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo pasó en ese retorno? Pasaron producciones. Todos los que puse acá... Pasan los años. Pasan las producciones. Que regrese, me refiero a que cumplió su arco narrativo y en otra producción lo trajeron de vuelta por algún motivo en especial. Perfecto, perfecto. Puede pasar que alguno no haya visto algún regreso, alguna producción particular, y ahí tira tipo la tibia esta, o si son más canchero tiran igual. Por favor. No lo vi, pero... Me la banco. Vamos con el primero que es Baron Semo. Baron Semo para mí es top 3 villanos del MCU, o sea, su rol en Civil War es buenísimo porque no deja de ser un humano completamente normal que termina separando a los Avengers. Corta la bocha. O sea, vuelve Baron Semo, lo meten en prisión en ese momento, vuelve para la serie de Spalcon and the Winter Soldier donde medio que lo convierten en un antihéroe, podríamos decir, que de hecho va a terminar formando parte de los Thunderbolts, este grupo de villanos no villanos que va a estar el año que viene. A ver, yo acá no tengo medias tintas, no me gustó su rol en Falcon and the Winter Soldier, no me gustó lo que hicieron con el personaje, me pareció buenísimo en Civil War, pero el regreso es un dedo para abajo. Un dedo para abajo. Sí, porque la verdad que me parece un personaje que... Tampoco me gustó en Civil War. No me gustó, no me gustó. Entiendo el rol que cumple, pero la verdad es que no me gustó, no me gustó cómo fue introducido, también cómo se desarrolló y cómo se reveló ciertas cosas, como que era una mastermind de repente. El tipo tiene un truco, que decirle una frase al Winter Soldier para que se ponga como loco, o sea... Como loquita. Claro, pero él está como loquita, porque no sos un villano si solo podés hacer eso. Yo voy a hacer la de la tibia, porque me gusta mucho este actor, y me gusta verlo siempre, la verdad que me parece excelente. El actor de Patiol. Daniel Brühl, sí, sí, sí. Trabaja en un montón de películas, y bueno, es un protagonista de Bastardos sin Gloria, y a mí me encanta. Así que voy a ponerla tibia solamente porque me gusta cuando ponen a grandes actores en esos roles. Bien. Recién preguntaban si James Mayer, La Voz del Tron, trabajó en The Office, y trabajó en The Office. Sí, también trabajó en esta serie de donde eran dos abogados, ¿te acordás cómo se llamaba? Con el quien fue Capitán Kirk. ¿Quién fue Capitán Kirk en... Ah, Robert California. Robert California. ¿Esa es la Voz del Tron? Esa es la Voz del Tron. ¡No! No sabía que eran de Robert California, me encanta ese personaje. Y también el protagonista de mi película favorita, que es Stargate. ¿Estás hablando de Suits, de los abogados? Porque eso es la única serie de dos abogados que se me ocurre es la de Suits. No, no, no. Una mucho más antigua con el... ¿Quién fue Capitán Kirk en Star Trek? Ay, no me acuerdo. Bueno, si alguien en el chat lo sabe. Uf, me acabo de leer el nombre de la serie. Gran serie. Vamos a seguir con estos dos villanos para meterle mecha. El segundo es Red Skull, Calavera Roja, el villano clásico de Capitán América, que tuvo su rol principal, obviamente, en la película de Capitán América, la primera, y después regresó como un ente místico en Infinity War Endgame. Yo banco a muerte ese regreso. No tiene nada que hacer ahí. Y, sin embargo, está en uno de los momentos más importantes del cierre de 10 años de película de Marvel, boludo. De la nada. De la nada. No tiene justificación de nada. Y era yo. Ah, lo que nadie esperaba. Yo banco. Lo pusieron como en modo homenaje de tipo, este chavón tiene que estar. No puede estar de ninguna otra manera que lo metamos como este personaje acá. Teníamos que poner a alguien. Y en toda la carta de personaje que había, tiramos un dado y salió él. No, él cobraba más barato. Y creo que ni siquiera es el mismo actor. No, no es el mismo actor. No, no, no. Ni siquiera es el mismo actor, eso no me acordaba. No, no, no. Para mí es un voto negativo 100%. No, en Capitán América está muy bien. En Capitán América está muy bien. Pero como regreso... Pero se evalúa el regreso y el regreso... Es la cara de Hydra, chicos. Voy a decir algo que nada que ver. Boston Legal era la serie. Boston Legal. Ah, Boston Legal. Lo que es Boston Legal. Gracias, ese. Pulvar para abajo. Pulvar para abajo, entonces, ese es... Doble abajo. Pulvar para arriba. Yo lo banco. Yo lo banco. Vamos con Abominación ahora. Uno de los primeros villanos que nos enseñó el MCU. Lo vimos en Hulk 2008. Ahí lo vamos a estar viendo. Interpretado por Tim Roth. Ajá, sí. Es que era un actor. El Hulk malo, digamos. Es un monstruo muy grande que también volvió para She-Hulk y volvió para Shang-Chi también en un rol muy chiquito, pero para She-Hulk volvió bastante más elaborado. Donde, a ver, para mí no es que es un mal regreso, pero es un regreso a tono con She-Hulk que para mí es una serie bastante floja. Para mí es un negativo porque hasta que no dijiste lo de She-Hulk que yo me la vi entera, me había olvidado de este regreso. A mí me gustó el regreso del She-Hulk. Para mí es un punta... Yo lo banco mucho. Mala serie, muy mala serie. Pero es un regreso... A ver, She-Hulk es mala. No está tan mal igual. Tampoco está tan mal. Creo que tiene buenos episodios y después está bastante mal. Pero tiene buenos episodios. Y esta parte con Tim Roth a mí me encantó. Sí, para mí es un está mal, pero no tan mal. Es un está mal y no está mal. No tiene nada que hacer este tipo acá. Vamos con el anteúltimo que vamos a estar viendo. Este tenemos videos para ver. A ver. Un villano capaz que no tan recordado por ser del MCU. Vamos a ver el primer videíto si puede ser en la escena del auto. ¿Omi? No. Te imaginas que afuera te decían no. Era todo mentira. No, la verdad que no. Ahora nos vamos a estar viendo en un ratito. Estamos hablando... Ahí está. Ahí va, ahí va. ¿Qué está pasando acá? Qué oscura. Ay, yo pensé que estaba en español. Perdón. Bueno, la voy traduciendo. Traducí. Creo que hay algo fuera del auto. Esta es la escena donde Tom Holland va a buscar en Spider-Man Homecoming a su novia, a Sendaya. No, perdón. A Sendaya, no. A la otra chica, ahora no me acuerdo el nombre que estaba en la primera película. Y el padre es literalmente el villano de la película. Vulture, sí. Y ahí se encuentran... No es el papá de... Es el papá de MJ. No, no, no. No es MJ. Es otra chica. MJ era la mía en esta película. Ok, ok, ok. Y ahí hay toda una secuencia en el auto donde Vulture saca un chumbo básicamente y tiene una de las escenas más memorables del MCU para mí de un villano con un héroe donde le dice fíjate lo que haces, man. Porque la cosa se puede poner complicada. Y además, vos sabés, yo sé. Los dos sabemos. Tipo Cork. Ojito. Le hace toda una... No le dice mucho más que yo sé, vos sabés. Sí, se pone medio thriller psicológico de repente. Sí, sí, sí. Es muy buena esta escena en general. Todavía no llevamos a la parte del auto pero bueno, la fuimos plasmando ahí un poquito. Acá, por acá es, ¿no? Sí. Y una gran actuación también de Tom Holland en esta parte como se notan los nervios y tragando salida diciendo... Madre mía. Siento que es algo que a Spider-Man le pasa mucho. Como que en su modo Peter Parker se suele cruzar bueno, lo mismo con Doc Ock y demás. Y siempre tiene... Siento que no es la primera vez que veo como que uh, él sabe, yo sé. Lo dos sabemos. Lo dos sabemos. Y además, Michael Keaton era para hacer esta escena. Era Michael Keaton. Una gran participación de Michael Keaton que si vemos el segundo video que pasé Omi los demás videos no lo podíamos ver por eso estamos con imágenes más que nada. Tuvimos un regreso en este peliculón absoluto llamado y estoy esperando un día donde tenga muchas ganas de ver algo muy falopo un sábado. Yo estoy para un sábado totalmente fuera de este planeta viendo esta serie. Esta serie, esta película. Esto es buenísimo porque el personaje no podía estar en esta película porque eso tenía temporal y no tiene ningún tipo de explicación ni por qué está ni por qué no ve suficiente plata. Ni por qué habla como si estuviera en el MCU si no está en el MCU. O sea, no tiene ningún tipo de sentido nada de lo que está sucediendo en esta escena pero volvió acá. ¿Este es Michael Keaton? Este es Michael Keaton. Este es el problema de que te hace entender que a veces Michael Keaton agarra cualquier cosa. No importa, Michael Keaton seguís siendo el mejor Batman de todos los tiempos. Me importa mucho. Me gusta que ahí incluso en el diálogo dice todavía estoy tratando de entender por qué estoy acá. O sea, que ni siquiera lo sabe. Igual para Morbius es una peli que es un meme en sí mismo. Yo creo que un poco fue como bueno, ¿qué podemos agregar? ¿Hay plata? Sí, llámalo a Michael Keaton. El meme. O sea, Morbius es una película que le fue mal financieramente y después le fue muy bien por la cantidad de gente que la fue a ver por el meme. Sí, sí, sí. Por It's Morbent Time. Vamos a ir con el último así pasamos al resto de las noticias que tiene que ver con un meme que nos hizo Marvel que en su momento hizo enojar mucho a los fans y ahora medio que lo reivindicaron. Llegaba Iron Man 3 el cierre de la trilogía del personaje insignia del MCU porque fue quien arrancó todo lo que fue el universo cinematográfico. Había mucha expectativa porque el villano sea el más clásico con el que Iron Man se había enfrentado en los cómics que era el mandarín. Bien. Cuando se confirmó bueno, todo alegría si estamos viendo las dos versiones de los mandarines el de la izquierda fue el de Iron Man 3 interpretado por Ben Kingsley. Sí, qué bien. Qué buena cosa. Muy buen mandarín. Muy buen mandarín que resultó ser un meme en realidad. No era el mandarín sino que era Trevor era un actor que hacía de cuenta que era el mandarín. Si bien para mí funciona muy bien eso en la narrativa de Iron Man 3 los fans lo criticaron mucho a este mandarín porque era como cómo nos van a ilusionar y después van a hacer que sea un actor de cuarta resulta que en Shang-Chi le hicieron justicia y pusieron al verdadero mandarín que es el padre de Shang-Chi el villano de la película y... Uh, me fue hasta la película. No, no, no. Te lo dices al principio o de la peli. Flaco. Te lo dices al principio. Jódete, jódete, jódete. Te lo dicen en el trailer, ¿no? Por ser de las mejores pelis después de Endgame gran regreso el del mandarín para mí. Sí, sí, sí. Yo voy a decir que yo no la vi. Shang-Chi no la vi. Bueno, ponemos neutral. Neutral acá voto neutral de Departan. Es de las dos cosas que hizo bien Marvel en los últimos 10 años. La tengo en deuda porque sé que es buena entonces es como bueno, la veré en algún momento. Y tiene una secuencia final fascinante. Tipo CGI y todo. Sí, sí, tiene todo. Fascinante. Todo lo que tienen los Marvels. Bueno, regresos. Hubo algunos buenos, algunos flojos, algunos que como el de Becky Keaton que ni siquiera se entienden. Pero vuelve Ultron al MCU también y esa fue la noticia del día. Está muy bien. Siempre que haya algo con Michael Keaton yo estoy feliz. Muchas gracias, amigo. Hermoso. Ahora vos, de parte de Lu, vamos al mundo del cine. Acá no hay un regreso extraño, no nada, ¿no? No, no, no. Acá no regresa nadie. La voz ausente. Estamos hablando de esta serie limitada que está basada en una novela de Rolón muy conocida que se puede encontrar ahora en la plataforma de Disney+. Yo vi los primeros cuatro episodios, no la vi entera. Hice entrevista para Malditos Info. Con sus protagonistas Benjamín Vicuña y con Jime Acardi que todavía no salió pero en estos días ya tendría que estar por salir. Bueno, a ver, me voy a basar, voy a hacer una pequeña reseña en base a los primeros cuatro episodios que vi que me está gustando. No, de vuelta, teniendo tanto, tanta producción en lo que tiene que ver con thrillers psicológicos como es esto de Hollywood y de otro tipo de mercados, digamos, que uno conoce tanto. A mí, al menos en lo personal, me gustan mucho ese tipo de serie limitadas. es cierto que en comparación a este producto no es lo mejor pero no está mal, la verdad que no está mal. Tiene un, tiene, es muy clásico, la estructura es muy, muy clásica. Tiene la detective que por algún motivo la habían desvinculado de un cargo. Después vuelve a un caso que en este caso, hay caso, caso, es el de un suicidio que finalmente no resulta ser un suicidio como suelen suceder en este tipo de escenarios o de historias detectivescas y el protagonista de esta historia también es Benjamín Vicuña que interpreta al hermano de la persona que supuestamente se suicida en una secuencia que los tiene ellos dos como protagonistas en donde tienen que resolver este enigma, ¿no? Este enigma donde hay un asesino serial que va cometiendo distintas atrocidades, ¿no? Por supuesto, todos pueden ser sospechosos y se empieza a generar este tipo de dinámicas muy, muy, muy clásica. Para mí, está sólida, no se destaca por sobre otras, eso diría yo, pero no está mal, no está mal. Benjamín y Jimena están correctos en lo que hacen, está Jasmín Stewart, también está César Bordón en un papel, o sea, hay un lindo acompañamiento de lo que es el elenco y bueno, yo siempre que hay un thriller psicológico y que tiene pocos episodios, estoy adentro. Además, duran media hora cada uno. Bien, ¿medio autoconclusivo o el principio de algo más? No, de vuelta, yo vi los primeros cuatro, no la vi en T, no leí tampoco la novela, pero entiendo que termina. Es ahí, miniserie. Entiendo que termina es una miniserie, la adaptación no es tan tan fiel, porque de hecho presenciamos una charla con Rolón en donde él dijo ¿se acuerdan de la novela? Bueno, olvídensela, o sea, como que lo que nos dijo y nos quiso dejar bien claro es que no es tan tan fiel a la novela, pero que sí se mantienen por supuesto ciertas cosas, entre ellas sus protagonistas. Y Rolón está involucrado en la producción, por lo tanto sabemos que está todo supervisado por los cambios y tal vez los cambios son decisiones que muchas veces le pasa a un autor que dice uy, hubiese tomado otro camino o para adaptaciones cinematográficas o de series se cambian algunas cosas que queden mejor. 100% le está recontra, recontra metido en todo esto, de hecho es un proyecto que era muy cercano a su corazón, digamos, así que bueno, eso siempre es importante a la hora de lanzar un producto de estas características. Me gusta, gente de Moscat pone en el chat, ¿se viene el roloverso? El roloverso para... Bueno, eso sería más L, no sería más L. O JJ, tiene un onda medio zodiac en cuanto al tipo de enigma o de conflicto que aparece porque hay algo relacionado a pistas que va dejando el asesino con libros conocidos o clásicos. Me encanta eso. Y bueno, toda esta cosa, viste, con los números y demás que hay que hacer. Estos asesinos que la verdad que lo dejan todo para sus pistas. Viste que dices ay, ya me cansé después de la primera... ¿Por qué estás dejando pistas? ¿Por qué estás dejando pistas así? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, denle una chance si quieren y después me cuentan. La voy a ver el fin de semana. Después me cuentan qué onda. Me copo. ¿Maratoneable? Es maratoneable. Perfecto. Es maratoneable. Son cortitos, son pocos. Está bien, creo que son ocho, ahora les reconfirmo el dato. Cuatro horitas estas. Es una buena recomendación para el fin de semana. Sí, sí, chato. Además, viene Tormenta de Santa Rosa, no van a poder hacer mucho el fin de... ¡Uy, no! Ay, yo el sábado me tomo un avión. Tengo malas noticias. Te tomabas un avión. Te tomabas un avión. Ya me contaron esa historia a mí. Bueno, quizás gira para otro lado la tormenta. Espero que no tengas que suberte y lo va a gustar. Che, la meteoróloga dice quizás gira para otro lado la tormenta, ¿eh? Contratenme, chicos, ¿eh? Contratenme. Muy científica la situación. Sí, sí, sí. Uy, qué buena... Qué buen sonido de lluvia. Ay, sí. ¿No te relajó automáticamente? Sí, sí. ¡Uy, qué hermoso, chico! Estoy en mi casa el domingo viendo el primer capítulo de la serie de Benjamín Vicuña con un matecito enfrente y una torta frita. Y un montón de chipá. Y un montón de chipá. Y le doy play y la lluvia empieza a caer más fuerte. Me duerme una cistita. Qué buen sonido de lluvia. Muy divertido esto. Muy bueno, muy bueno. Gracias, gracias. Lamentablemente la fantasía es más divertida que la realidad en este momento. Seguimos con... Igual bajé un cambio. Sí, yo también. Sí, sí, me gusta. Vamos a implementar esto cuando veas que estamos muy alterados ponenos ruidos de lluvia. Eso, eso. ¿Cuando nos peleamos? Exacto. O para el literalómetro. Es como cuando le tiras un balde de agua al perro para separarlo, bueno. Medio que pelicada. Ay, perdón. ¿A dónde viajo? Me voy a Chubut unos días. Qué lindo. ¿Querés visitar a mi tía? Bueno, dale. Le toco la puerta y le digo a la señora que no me conoce. Te va a dar hospedaje y comida. Ah, bueno, sí. Es de esas que te recibe con unas galletitas. Ponele. Vamos a ver la serie de cuña. Te va a recibir con un gin tonic igual probablemente, pero bueno. Así que qué grande la tía. A las 11 de la mañana. Un beso grande. Sí. Vamos a hablar ahora de una de, para mí, una de las empresas más importantes del momento porque supo navegar las aguas de ser un éxito, fracasar y volver a ser un éxito de alguna manera. Que CD Projekt Red, la empresa polaca que se encargó de desarrollar The Witcher y también Cyberpunk 2077. Tenemos novedades sobre sus dos franquicias importantes. Hay novedades de todo porque también hay novedades del anime. Básicamente, lo que dijo CD Projekt Red fueron tres cosas muy importantes y que vos que estás del otro lado te va a encantar lo que te voy a decir en este momento. Uno es que The Witcher 4, que en realidad ellos lo llaman el primer capítulo de The Witcher después de la historia de Geralt. Vamos a ya empezar a entender que vamos a jugar con CD Projekt. Exactamente. Vamos a jugar con CD Projekt claramente o por lo menos no va a ser Geralt o entiendo, me gustaría que no sea Geralt el protagonista. Ya confirmaron que no es Geralt. No es Geralt. Confirmó que va a ser una protagonista femenina que va a encarnar el tema de los brujos pero los brujos dicen que solo pueden ser hombres pero Aleva, CD Projekt Red es una bruja. Entonces, hay un poco de debate al respecto, se supone que sí. Bien. Witcher 4 o Proyecto Polaris, este primer capítulo en el nuevo arco narrativo de Witcher ya entra en full producción. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empezamos a modelar monstruos, que ya empezamos a ponerle texturas a las cosas, que ya tenemos test de gameplay y un mundo más o menos preparado, no armado, ahora es donde van a armar todo. Aparte de eso, aparte de Witcher, otra gran noticia de CD Projekt es que Cyberpunk 2 o lo que conocemos como la continuación de la historia de Cyberpunk, deja de estar en planeamiento y empieza una etapa de preproducción. O sea, quiere decir que ya tenemos bien en claro qué es lo que queremos hacer con el juego. Para que tengan bien en claro, creo que es, si, Orión es el nombre clave del proyecto de Cyberpunk, la secuela, están sentando las bases del proyecto y cómo va a ser. Y lo que pasa con Polaris es que está un poco más avanzado y como bien dice Joaco, deja la preproducción, es decir, ya estamos trabajando en el juego full con un tercio, creo que son, sí, tres cuartos del equipo general de lo que es CD Projekt Red, creo que unos 400 empleados ya están a disposición completa de lo que es The Witcher 4. Juego que va a estar pensado para las nuevas generaciones con Unreal Engine 5 así como Cyberpunk 2077, con un proyecto difícil porque es ya encarnar la idea de vamos a dejar a Geralt descansar un poco, ya es complejo para los fans, ya vas a tener que pelearte con muchos fanáticos al respecto y con la vara altísima que dejó The Witcher 3 y también su DLC, Wild Hunt, entonces ya estamos como en una base difícil, compleja y con expectativas muy altas de lo que puede ofrecer CD Projekt Red, conociendo cómo la empresa se desarrolló al punto de que logró salvar un desastre tanto económico como a nivel gaming en general. Sí, 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 totalmente, totalmente. Me parece que la expectativa está, también es verdad, como dijo Romer al principio, es una empresa que ya pasó por su mejor momento, por su peor momento, pasó por todos lados, así que es importante saber que los dos proyectos que más esperamos, que también son las dos franquicias que tienen ellos, ya están moviéndose, o sea, esperemos un, me atrevo a decir, tres, cuatro años para Witcher y unos seis, siete años para ver algo de Cyberpunk 2. Y en el medio tenemos el remake de Witcher 1. El remake de Witcher 1. Yo creo que ese va a salir muchísimo antes que el Project Jam se me fue Polaris. Bueno, pará, y la última noticia, así ya cierro la parte de CD Projekt Red. Dijeron que Edge Runners no va a ser el último proyecto animado del mundo de Cyberpunk. Eso me parece un acierto, me parece que la historia de David Martínez termina, pero me parece que Night City es el lugar perfecto para contar este tipo de historias y me gustaría que no lo haga Trigger el próximo proyecto animado. Me gustaría que hagan algo más tipo Visions, ¿vieron Star Wars Visions? Que se lo des a otro estudio y que cambie totalmente el paradigma. Sí, está bien. Hables un poquito el libro y decís, che, Science Saru, che, Studio Trigger, ¿qué es lo que hizo Star Wars? Mapa. Che, Mapa, ¿no te querés hacer un cortito de Cyberpunk? La cantidad de historias que hay en Night City para contar y que encima le podés dar ese enfoque de los distintos directores y estudios de animación con sus direcciones de arte, me parece que puede ser el ganador. Ahora, si bien un X-Runners 2 con otro protagonista, otra historia y también lo hace Trigger, no me quejo. Me parece muy bien. Estoy con vos, Juanco. Muchas gracias. Banco. Perfecto, ahora vamos a continuar y para cerrar el día de las noticias, o por lo menos el bloque de noticias, en este momento, hace muy poquito, hace una hora y monedas, Remedy tuvo uno de los anuncios más importantes por ahí de lo que viene siendo su carrera como desarrolladora y publicadora de videojuegos porque se anunció novedades, no solamente de Control, sino también de Landwake. Se anunció de todo en un pacto entre dos empresas que la verdad que son muy queridas en los últimos tiempos porque vienen siendo empresas sinónimos de calidad, ¿no? Es como que cuando anuncian algo, la gente está atenta. Puntualmente la noticia es que Remedy cerró un deal, un pacto con Anapurna Interactive y Anapurna va a financiar el 50% de Control 2, o sea, va a ser uno de los principales inversores del juego. ¿Por qué hace esto Anapurna? Es la primera pregunta que nos surge a raíz de esto. Bueno, Remedy viene hace tiempo trabajando con este esquema de inversores donde a cada desarrollo van buscando un inversor particular en el que confíen para desarrollar el juego y sabíamos que estaba en la ronda de búsquedas de Control 2 particularmente. Lo que hace Anapurna con esto es sacar una ganancia casi nula de lo que es la parte del videojuego, o sea, va a financiar el videojuego prácticamente gratis, pero se queda con la IP de Landwake y de Control para explotarla en cines, series y más. Anapurna, recordemos, que lo hemos hablado con tú porque Anapurna no solamente tiene su publicadora de videojuegos sino que también tiene una productora de cine independiente. De hecho, Nimona, si no me equivoco, se llama la serie. Anapurna la rescata a Anapurna de Disney que le había dicho, Disney habían dicho que es Disney. Y Anapurna la rescata y la publican y en base a eso hablamos de que sí, es la misma Anapurna. Y les fue bárbaro. Exactamente. Para que se den una idea, no están los números claros obviamente porque son aspectos confidenciales entre empresas, pero después de que sale a Control 2 las ganancias van a ser para devolverle a Anapurna la plata que puso para financiar el 50%, pero después de cumplir ese investment inicial no van a tener regalías por Control 2. Al revés va a pasar con todo lo que son películas y series que se hagan de Alan Wake y del mundo de Control donde Anapurna va a recibir casi la totalidad de las regalías, por eso invierte y lo hace por su cuenta y Remedy se va a quedar con un pequeño porcentaje de todo eso. Para acompañar la noticia ya se está confirmando, ahí se está barajando en los medios que Alan Wake va a llegar tanto al cine como a las series, o sea, vamos a tener series y cine en el mundo de Alan Wake, se espera que haya más confirmaciones en el futuro, pero sabemos que estas dos franquicias Control y Alan Wake van a estar muy presentes ahí. Estoy. Estoy. Estoy para todo. Y Alan Wake 2 si lo juegan se van a dar cuenta por qué estamos, es que Alan Wake 2 ya es una noticia gráfica. Lo preguntan en el chat y lo repreguntamos acá en la mesa para cerrar este momento, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Para mí es una buena noticia. Sí, una buena noticia parece o no. Sobre todo porque son empresas que, es lo que decía antes, el consumidor confía en estas empresas y me parece que como A24 en el cine, por ejemplo, son sinónimos de calidad y sabes que están haciendo un laburo muy bueno en llevar las ypes a lo demás. Me preocuparía si fueran otros nombres, si fueran otros conglomerados comerciales, pero en este caso la verdad que lo veo súper positivo. Y hay algo que hace Remedy muy bien que es lo que decíamos recién con Romy de las producciones de Remedy son producciones cinematográficas que tienen metido una cuestión de gameplay y una cuestión de videojuego adentro. Si lo pudieron hacer de la forma más difícil que es adaptar una producción cinematográfica o una idea cinematográfica a un videojuego, me imagino que con la ayuda de Ana Purna van a poder hacer un peliculón seriones. Y recuerden que también estamos en un momento donde el cine se está agarrando mucho del mundo del gaming es el producto de entretenimiento que más genera dinero en el mundo. Por lo tanto, todo el mundo quiere que esas historias pasen a otro lado y muchas de las empresas también quieren que sus historias sean contadas en otros formatos. Primero porque lo interesante que puede llegar a ser y porque puede abarcar otros públicos que los puede traer a sus productos en un mundo y en un medio que si bien es el que más plata genera, está en un momento delicado y complicado. Y además un agotamiento de ideas. También. Es como, ¿de dónde sacamos? ¿De acá? Y sí, tenemos que buscar cosas las taquilleras a dónde vamos y vamos a buscar cosas que ya funcionan en otro medio, las trasladamos y vemos qué pasa. Esto ha sido todas las noticias por el momento. Las recordamos al 1140419660. Es el cumple de Luagosta, entonces le podés mandar tus saludos de cumpleaños y si le querés cantar un tema también lo podés hacer. Y también es el día del gamer porque es el justo Luagosta que es la persona más gamer de la mesa cumple en el día del gamer. Pero cómo, si yo jugué un montón de Tomb Raider y de Crash Bandicoot. Es verdad, jugaste buenos juegos, así que es verdad. Y nos tenés que contar cuál es tu juego favorito. No lo pienses. Bien termo, vamos a hacer un temita y una tanda y ya seguimos con Malditos Nerds. Malditos Nerds, lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix. Nos queda todavía una horita de programa. Cante. Hoy no hay pendiente, no. No, no, por eso, por eso. Nos queda una horita de programa y estamos en el festejo del cumpleaños del Luagosta. Bien. A mí me gusta que se hace un aplauso cada vez que se vuelve un bloque. Mirá cómo festejan. Ay, pero qué hermoso, chicos. Golazo, golazo, gol. Ay, qué lindo. Buenísimo. Es el cumpleaños del Luagosta. Entonces, Lu tiene total libertad para hacer lo que siempre quiere hacer y nosotros no le dejamos. Nunca me dejan. Así que hoy traje un tres qué. Traje tres musicales que me encantan porque sí, porque es tu cumpleaños. Está perfecto. Porque sí, porque es mi cumpleaños. Está perfecto. Y se acuerdan, no sé si se acuerdan, una vez traje musicales para tratar de convencer a Omi y a Max y que les gusten los musicales, musicales que sean para todo público que a la gente a la que no le gusta el género le puedan gustar también. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Bueno, hoy lo que traje, si no te gustan los musicales, te vas a querer pegar tres tiros, como diría Romy Pereira. Tres tiros, no uno, no dos, tres. Sí, Maxi, no sé cómo convencerte de esto, así que no lo voy a ni intentar. Por eso se llama Las 3D, o sea, son los tres tiros de Lu. Son los tres, claro, exacto. Bueno, las tres, los tres musicales que me encantan y que no le van a gustar a nadie si no le gustan los musicales. Empiezo. El primero es In The Heights o En El Barrio, que es In The Heights. Bueno, yo en ese momento hacía un programa con Mati Lertor, le mandamos un beso grande y todo el año estuve repitiendo y hablando sobre este musical, así que se salvaron ustedes de no haber coincidido en ese año con el programa. Consulto a Mati Lertor, ¿con los musicales cómo se lleva? No, se lleva bien, pero no tan bien como me gustan. O sea, se pegó el embole de su vida. No, no estuvo tan torturado, creo. No estuvo tan torturado. Bueno, In The Heights es esta película musical que se lanzó hace un par de años, que está basada en la obra de Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda, para los que no saben, es como el gallardo de los fanáticos de River. Bueno, mi gallardo es Lin-Manuel, ese es mi gallardo. Está perfecto el... Justo una mesa muy bostera, por ahí el ejemplo. Podría haber dicho el Bianchi, ese Bianchi de Boca, pero bueno. Es el Bianchi de Boca o el gallardo de River, ahí está, para que estén todos con él. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Tenemos un musical puro y duro. Exactamente, eso es lo que es. O sea, arranca bailando, termina bailando, todos cantando y todos pasándole increíble. No hay villanos acá y nadie la pasa mal, verdaderamente mal, digamos. Creo que lo peor de todo es lo que un personaje no consigue garante para alquilar un departamento en Manhattan. Ese es uno de los problemas más graves que pueden enfrentar estas personas. El problema más first world problem, ese es el tope. ocurre en este barrio que es el Inde Heights en Nueva York en donde hay una comunidad latina muy grande y a partir de eso digamos todos los personajes van contando sus vivencias de lo que es vivir en Inde Heights en donde todo es ritmo y pasión y amor y demás. Todas hermosas las canciones, sobre todo si te gustó Hamilton, te tiene que gustar esta película si no la conoces, ahí te doy un besito, la vas a pasar a Bárbaro. Bueno, usted no la vea, usted no la vea o mí tampoco, no la vea. Si te gustó Moana también, que es el Immanuel Mirando hace la música. Por supuesto, si te gustó Moana o cualquier cosa que esté el Immanuel detrás, esta película te tiene que gustar sí o sí. La pueden encontrar en Max, así que la encuentran en esa plataforma. Ahí los tenemos bailando la del carnaval. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en fin, esta es la del carnaval del barrio. Vamos a seguir adelante con otra película que me encanta. Podés cambiar de efecto si querés. ¿Qué es? Y esta es la versión original en Broadway con Limmanuel. Con Limmanuel. La segunda es The Prom. The Prom es una película que también... ¿Cómo es el eslogan de las chicas superpoderosas? Azúcar, flores y muchos colores. Eso es la definición de The Prom. Azúcar, flores y muchos colores. Está creada por Ryan Murphy, dirigida por Ryan Murphy, que es el creador de Glee. Y es como un episodio de Glee muy largo y quizás con un poquito más de producción en el medio. Porque recordemos que los capítulos de Glee los hacían así, ¿no? Los repedos. Y para mí está bien esta peli. Obviamente, si te gusta el género, la vas a disfrutar. Si no te gusta, realmente vas a decir Dios mío, quiero morir en este momento. ¿Qué estoy viendo? Está protagonizada por un elenco de estrellas, Meryl Streep, por ejemplo. Nicole Kidman también está. Está basada en un hecho real que ocurrió en Indiana, en un pueblito, en donde una chica quiere llevar a la graduación a su novia y los compañeros le hacen bullying. Entonces, se mete todo este grupete de actores, de performers de Broadway para tratar de ayudarla. Y esto fue noticia en Estados Unidos porque hay muchas cosas locas que son noticia en Estados Unidos y esta fue una de ellas. Tiene algunos cuadros que para mí ya te salvan la película. Andrew Rannells es uno de los protagonistas que seguramente no le suene pero estuvo en Girls y es un capo de Broadway. Y tiene un cuadro en un shopping que, chicos, yo hay veces que estoy aburrido, me siento triste o lo que sea, me pongo ese cuadro musical y me siento mucho mejor. Está James Corden, ¿no? Mucho mejor. ¿Cómo? James Corden estaba ahí. James Corden también está. Que canta muy bien, además. Canta re, Ian. Es muy bueno, él es muy bueno. Y esta que digo yo se llama Love Thy Neighbors si quieren darle una oportunidad a Ariana DeVos que ahora también está muy en auge, digamos, muy conocida. Ella estuvo en West Side Story. Bueno, este, chicos, en Netflix, así que no hay excusa. Lo pueden encontrar en cualquier lado. Mirá todos los colores que ves. No, es rococó. Es grasa y rococó a morir, no sabés lo que es. Bueno, vamos al tercero y último que es Hairspray. Hairspray es, no estoy hablando de la película dirigida por John Waters que es un clásico, sino que estoy hablando de la protagonizada por John Travolta, la que está también Christopher Walken, la que está Zac Efron, chicos, en Hairspray. Y esta ocurre en Baltimore, en Baltimore. Acá, la protagonista es Tracy. Esta chica que, bueno, que está experimentando lo que es crecer y ser adolescente en los años 60. Michelle Pfeiffer también protagoniza el film. Estaba Queen Latifah. Chicos, Amanda Vines cuando todavía no había. Cuando era Amanda Vines y todavía no se había ido al pasto, básicamente. Un Zac Efron post High School Musical con mucha gana de bailar, de cantar. Exacto, un Zac Efron en donde si vos ibas al cine aparecía Zac Efron y veías que un montón de chicas empezaban ¡Ay, bueno! Y yo. Y Joaco Fierro. Y yo internamente porque yo ya era una persona mayor. Así que, que no, chicos, este es espectacular. esta también es una obra de Broadway y está basada en esta producción, digamos, teatral. Tiene cuadros que son espectaculares. Tiene mucha onda. Es muy pop el musical. Es bien, bien musical. O sea, la protagonista arranca diciendo Good morning Baltimore como que yo agarre y empieza a decir Buenos días, Buenos Aires y me pongo a cantar Buenos días, Buenos Aires, Buenos días pajaritos y todas esas cosas. Así que, chicos, es un peliculón. ¿Qué quieren que les diga? A mí me encanta Hairspray. Siempre lo relacioné con gris. Bueno, es que tiene una onda medio parecida en cuanto a lo que es la estética, el diseño de vestuario, o sea, las dos son dos películas que ocurren en un contexto medio similar. son dos productos con el pelo. Exacto, y en los 60, básicamente creo que el denominador común es eso. Así que pueden encontrarla, creo que esta está en el universo, si alguno la encuentro o la engancha en otra plataforma, me chifla y me dice, pero que tienen tres musicales que me encantan porque es mi cumpleaños. Quiero pedirle disculpas públicas a mi señor padre, al señor Esteban Frer, porque lo llevé a ver esta película al cine y se quería matar. Y porque a él no le gustan los musicales. No le gustan, y yo se lo vendí como que era medio una historia familiar y fuimos con mi hermano y a mitad de la peluca me viene y me dice, te voy a matar. Y yo estaba como loquita. Es que realmente lo que traje son tres comedias musicales, musicales, musicales y no de esas que ay, no me gusta cuando de repente empiezan a cantar. Bueno, esas traje, las que de repente empiezan a cantar. La que cantan por todo, la que todo está, todo amerita una canción. Los mejores musicales, los mejores musicales. Todo. Comí una dona, qué rica estar a dona, me pongo a cantar. no el drama musical como es quizás Los Miserables, por ejemplo, en donde ya Hugh Jackman o Zunito, en donde ya todo es cantado absolutamente todo, incluso Pásame el Croissant o Pásame la Medialuna, ¿no? ¿Qué me hago? La del Pásame el Croissant. O sea, así la Eminem París de repente. Estuviste viendo la nueva temporada de Eminem París. Todavía no llegué, ¿no? Estoy preparándome, puede ser que no la voy a poder soltar y me voy a sentir más estúpida cuando termine de verla. Fue un domingo. ¿Fue un domingo? Fue un domingo. Y tuvo ese domingo. pero ya la viste en Spanglish. O sea, ¿vos ya la viste? Ya vi. Contame un poquito. Ya terminé yo con mi columna, ¿eh? Es todo lo que esperábamos. Más porquería para ver sin despegarte de la pantalla. ¿Sí? ¿Y los looks de Emily te gustaron? Están buenos, me gustaron estos. ¿Los estereotipos siguen? Todos. Bien, bien, bien. Y cada vez más, y cada vez más. Yo creo que abrazaron, pues empezó como una crítica y ahora ya deben haber abrazado el concepto y decirle esto. Que dijeron, le fue bien igual, ya fue, chicos. Andá a la punta de Rusia a preguntar qué opinan de Francia, bueno, y hagamos un personaje que sea esa opinión. Sí, y tal cual. Exacto, tal cual, tal cual. Así que, si me miran a Emily Impar y se quieren olvidarse de todos sus problemas y no pensar en nada. Qué porquería divertida. Es una porquería, no. Ni siquiera es divertida, pero es una porquería atrapante. No sé qué tal. Y a Emily le sigue siendo tan insoportable como siempre. Ahora, creo que en esta, sí, sí, tiene momentos, pero en esta temporada siento que va a estar más justificado lo insoportable que es porque los otros se pusieron todos insoportables. Ah, o sea que simplemente se niveló. Se niveló, todos subieron a, claro, todos subieron su nivel de insoportabilidad. Gran serie porque es muy mala. Vamos a continuar porque este fue el piso de Luagosta hablando sobre musicales porque es el cumpleaños de Luagosta y tenemos audios, algunos con mensajes de saludos y otros por el Día del Gamer hablando, también, hablando respecto a cuál es tu juego favorito de todos los tiempos. A ver. Buenas, acá el presidente del Club de Fans de Luagosta. Estás de un solo lado. Feliz cumple Luagosta. ¡Ay, feliz cumple! ¡Ay! ¡Ay! ¡La subió! Muy sensual. Lo hizo muy sensual, como es como que está saliendo de la nota. Fue el Happy Birthday de Marilyn. ¡Literal, Mr. Precision! Fue el Happy Birthday, Mr. Precision. ¡Ay, chicos! ¡Me encantó! ¡Che, muchas gracias! El presidente del Club de Fans es extremadamente talentoso. Sí, mi presidente del Club de Fans come tierra y el del 2 de Agosto toca el piano. Sí. ¡Qué lindo! Me encantó, me encantó. Vamos con otro audio. Ners, ¿qué onda? Hola, tú él. Acá saliendo del dentista. Feliz cumpleaños, Lu. Que la cumpla muy feliz. Y sí, no aparentas la edad que tenés. Tenés mi edad y te ves como 10, 15 años más joven que yo. Sí. Videojuego favorito. Calculo... Yo no soy... No juego videojuegos a nada. Hoy en día a nada. Pero me acuerdo que he pasado muchas horas jugando al World... World Party y los gusanitos no sé cómo. Lo amaba. Lo amaba. Lo jugaba en la casa de mis primos y me encantaba el juego de ser los gusanitos. Abrazos. Abrazo, amigo. No hace falta ser gamer hoy en día. En algún momento jugaste algún videojuego y me gustó mucho y ya está. No, de hecho ahora dicen que en el Remaster está el rumor ahí. ¿De los juegos? ¿De los juegos? ¿De los juegos? Ay, qué contenta estoy. Me encanta. El Restoy. Restoy además es un juego que podés jugarlo con eso, con cualquier persona que no necesita que sea obsesivamente gamer. Es un juego que se entiende fácil, es divertido. Sí, y además corría hasta en el Nokia 1100. Corría en la pantalla de una heladera. Tenía unos memazos, la oveja voladora. No, no. El gusanito me decía me las pagarás. Me las pagarás. Me muero. Me muero. Ay, te salió igual. Me muero. Ay, te salió igual. El misil que es en un taladro, ¿te acordás? Sí, sí. Ay, era buenísimo. Me dio una piel de gallina y un montón que no hablaba. Cuando los Party Games se encontraron con los juegos de estrategia de pronto, ¿no? Sí. Muy buena idea. Habría que ver si podemos correr en tu compu de última y si lo podemos jugar entre todos. O sea, correr, correr, cualquier cosa. Mi compu lo agarra y le da dos vueltas, carnero. No, no. A lo que me refiero es si nos permite jugar entre todos. Sí, sí. Tenemos controles. Hay que ver si conecta controles o si tiene que ser de manera... Pasa que por turnos igual. No, hay que ir pasando la compu. O nos pasamos el mouse y vemos... Vamos a jugar Worms o qué. Sale ese Worms y después lo arreglamos. Vamos a escuchar otro audio. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Lucía! ¡Que los cumplas feliz o feliz en tu día! ¡Feliz cumpleaños, Lucía! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, Lucía! ¡Feliz cumpleaños, Lucía! Tengo que decir es el de Witcher 3. Bien, Laucha. Porque fue el primer juego de rol donde vi las consecuencias y murieron muchas personas. Gracias, Laucha. La primera vez que lo jugué. Así que tengo que decirlo porque me encantó. Está en Play 5 en oferta. Así que nada. Estuvo regalado. Regalado. El comentario de Lua Agosta. Estuvo bien. Tremendo. Ella escucha lo que hablamos. ¡Más obvio! No solo eso, sino que está en descuento en Play. ¡Pa! Está en descuento. Además, probablemente le acertó porque siempre está en descuento en cualquier cosa. En todos lados siempre está en descuento. Así que hay una gran chance de que le haya acertado por completo. A mí me ha pasado igual también desde que conozco a Lua Agosta. de esto. Por ahí están en una reunión y dicen tipo ¡Uy! No, musicales sí. The Prom. No te podés perder in the Heights. Es un sorte, chicos, que nos nos complementamos. Mira, todos acá aprendemos. Vamos a escuchar otro audio. Hola, maldito. Muy feliz día. Hola, amigo. Mi juego favorito es Brigandine, un juego Playstation 1 donde tenía peleas, estrategias, un monstruo, donde revolucionabas, combatidas y conquistas de terrenos, territorio. Bueno, un abrazo, Jamil de Campana. Amigo, hace mil años que no recordaba este juego. ¿Lo están googleando los tres? Legend of Runercia. Ese es el de Play 4. Siento que esto es uno de los que saldrían en el game del Ponele. Es un título de Atlas del 1800. Lo publicó Atlas. Yo no recordaba esto. ¿Y quién lo hizo? No sé, me acuerdo quién lo hizo. Matrix Software. Pero lo publicó Happy Net. Pero no sé qué publicó, si en conjunto con Atlas o qué. Capaz que en Japón, en Europa. Sí, capaz que ese es el anterior. Che, ahora en este momento está en oferta en Steam. Si lo quieren comprar, la versión de ya les digo cuándo. Es un Fire Emblem de monstruitos. Sí. Sí. El de 2022, que es Brigandine, The Legend of Runercia, está en Steam en este momento. Ah, no estaba en oferta, me mintió Steam. Está 18 dólares, no es mi hermano. Para un poco, para un poco. Me parece. O bien con que sea tu juego favorito, pero está acá. Sí, me parece un montón. Pero lo recuerdo, nunca lo jugué, pero lo recuerdo de Play 1. Es de esas cosas que te encontrabas la portada y decías, uy, me llama la atención porque estoy metida justo en este tipo de juegos. Un guachín con una lanza anime. Un guachín con una lanza de medieval. Eso es lo único que necesitaban en esa época para venderme un juego. Era tan fácil, era tan simple. Era muy simple. Vos ponés un chabón con un arma gigante y pelos parados y estoy. Y yo los compraba y así compré cada juego. Así fueron mis elecciones de juegos. Vamos con otro audio. Hola, malditos. ¿Cómo están? Bien, vos. Hace mucho que no mandaba audios Eduardo de Mendoza. Juego favorito, Final Fantasy X. ¿Por qué? Porque en ese momento no había jugado Final Fantasy VII, si no sería Final Fantasy VII. Pero aparte, porque soy un tipo muy duro. Y lloraste. Al lunes, vos me vas a coincidir conmigo, es el primer juego que me hizo llorar. Al final. Sí, sí. Nada más. Eso es todo lo que voy a decir. Sin tirar spoiler. Te quiero, amigo. Si no lloraste al final de Final Fantasy X no tenés corazón. No sé si va a llegar este audio a tiempo, pero bueno. ¡Feliz cumple, Lu! Me olvidé recién, perdón. Se notó que estaba cortando el audio y dejando el teléfono y de repente volvió y dijo, Lu, perdón. ¡Feliz cumple! Gracias. Entiendo que el día del gamer es más importante que mi cumpleaños. ¡Hazle así a la psicología! ¡Muchas gracias! ¡No psicopates a los oyentes! ¡Pará! ¡Mala bicha! Sí, si no lloraste con el final de Final Fantasy X no tenés corazón. Tengo que... Hasta los más fuertes lloran ahí. Sí, sí. Vamos a escuchar otro audio. Hola, malditos. Hola. Hola, Germán de Avellanea. Hola, Germán. ¿Estás muy enfermo mucho? Feliz cumpleaños a Lu. Un gran abrazo a todos los de la mesa. ASMR. Mi juego preferido es el Doom en todas las versiones. Todo lo que sea Doom. Y ahora estoy esperando con ansia la nueva que sale el 2025. ¿Alguien tiene información de una fecha más probable que solamente el año? No, octubre. Gracias. Octubre. Yo me tomé unas guerras con Todd Howard en la X-Code. Y le preguntaste. Me dijo exactamente pero no te lo puedo decir. No. Me dijo el... En fin, ahora. Todo, 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 todo. Y me dijo que hay una sorpresa que vos no te esperás. No, del año que viene. Dark Ages es. Para mí es un septiembre. Octubre. Septiembre, octubre. Sí, sí, sí. Es un juego de septiembre, octubre. Perfecto. ¿Octubre, septiembre? Tenés que decidir octubre o septiembre. Noviembre. Noviembre, ok. Acá tenés la triada. ¿Vos, Lu? Yo digo septiembre. Perfecto. A ver quién gana de todos nosotros. Bueno, a ver qué gano yo. Vamos con un último audio y vamos a cerrar este bloque. A ver. Feliz día de gaming para el lunes, Juaco, Raba. Gracias. Feliz cumpleaños, Lucía. Vamos. Está re arriba acá el, Lu. Tengo que dar la derecha. Al final no soy tan hater de los musicales. Solamente voy a decir flores amarillas. El juego favorito yo voy a decir entre vos, con las tres y el Dota. Porque, no sé, a diferencia del counter de que por ahí morís y tenés que esperar toda una ronda, siento que el Worldcraft o el Dota te da como más tiempo, más chengüí. Es más amigable para mí, no sé. Saludos. Un beso. Válido. Totalmente válido. Me parece muy bien. Sí, no sabes jugar counter, no haces otra cosa que sentar el culo y esperar. Así que, mejor poder jugar lo más que puedas. Me parece muy bien. Buenas decisiones. Acá, pero diciendo que... ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Dale, dale. Repetí, a ver. No, dije que si vos no sabés jugar al counter, lo que más hacés en una partida de counter es sentar y esperar porque te coquean de entrada y no tenés nada para hacer el resto de la partida. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ah, ¿viste? Ah, pensó que habías dicho otra cosa. Pensé que te estabas pasando de pie. No, no, no. No te estabas pasando de pie. No me estaba pasando de pie. Para nada. Homero escuchó justo una palabra y dijo... Se escuchó counter y dijo ¿Quién está bardeando al counter? Claro, porque escuchó como que no podías hacer nada, algo, claro. Y fue como... ¿Qué te pasa, flaco? Dale, dale, dale. Vos mirá cómo pelea. No, te cago a piña. Estás para el párense de manos, ¿no? Ay, Diego. Por favor, que Homero Chavín esté en párense de manos. Si ya te afeitaron la carita, ¿por qué no vas a estar en párense de manos? Only chibardos. Only chibardos. Bueno, podés hacer un chibardo ahí en párense de manos. Podés hacer el chibardo de un gimnasio, ¿ven? Si hubiese ido a nuestro gimnasio, esto no pasaba. No estaría muerto el niño en este momento. ¿De qué estás hablando? Estoy para renovar la confianza igual. ¿De qué estás hablando? ¿Estás para renovar la confianza? ¿De qué estás hablando, Romina? Estamos haciendo un PNT. Si no lo viste, perdiste. No, yo siempre lo vengo a PNT. Ah, te perdiste. Es que si es PNT, yo tengo que hablar. Es así. Está muy bien, está muy bien. Tenemos un poquito de rato, pero yo diría que vayamos un temita y una tanda, porque tenemos que preparar algunas cosas y después de última jugamos y demás. Feliz cumple. Ah, soy más adorable de toda esta puta radio. Me parece una ternura. No, qué hijo de puta. ¿Me dijiste adorable? Ah, sos una mierda, amigo. Sos una mierda. Es el peor de toda esta radio. El sótano no sé si quedó descolocado o sorprendido. Hoy viniste bipolar, amiga. Es amor. Hoy yo soy los dos sentimientos. Ahí estás para un lado y para el otro intensamente tres. Fue de la ansiedad. Imagínense que acá hay dos botones y están... Perdón, pero es la única vez que voy a golpear la mesa. O sea, odio que golpeemos la mesa. Yo golpeo la mesa, perdón. Qué mala persona. Vamos a un temito de una tanda y ya seguimos con Malditos Nerds. Malditos Nerds, el programa que te trae todo lo que tenés que saber de la cultura pop. Videojuegos, cine y anime. Quedate hasta las 17. Estamos de regreso. Raba, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Y vos? Yo, 10 puntos, acabo de presenciar una de las mejores situaciones que vi en esta radio. Fue la mejor tanda que vi en mí. Creo que es el mejor lugar de trabajo por lejos en el cual he estado, en el cual he participado. Tenemos un momento especial, un momento particular. Cuando ustedes estén ok, están todos bien, están todos listos, perfecto. Yo les voy a ceder el momento. Ahora vamos con la señorita Loagosta que está haciendo... No sé, no lo puedo explicar. Bienvenidos. Bienvenidos a Bailar con esto que es Bailar con Loagosta, que es una variante de lo que son las clases de teatro con Loagosta. Acá tenemos nuestro equipo de hoy. No lo quiero tapar a Mati. Ahí está. Perfecto. Quiero que todos se vean. Vamos a hacer un cuadro musical, un pedacito muy cortito de lo que es We are all in this together de High School Musical porque esa es una canción que nos da unidad, nos ayuda hasta a sentirnos a todos más cerca, ¿no? ¿Verdad? Así que la vamos a hacer el día de hoy. Creo que todo se lleva muy bien. Sabemos que Juaco la hizo en séptimo grado, por eso Juaco está más adelante acá. ¿Para qué? Mati, ¿también usted también la ha hecho? Ah, ¿en qué grado la hizo? En quinto grado. Bueno. Ah, perfecto. Me gusta que todos han hecho acá High School Musical en el colegio, yo todavía quedé afuera. Bueno, vamos a practicar entonces. Primero vemos la referencia y la vamos a ensayar. Así después podemos hacerla. Tenemos al jurado acá que va a evaluar en base a tres puntos. Yo ya lo aprobé. Yo ya lo aprobé. No, no, no. Es una devolución general y va a ser en base a tres puntos. Técnica, energía, actitud, digamos, y después sincro. ¿Cuán sincronizados están los alumnos? Ok. Es grupal, no es individual porque si no va a ser muy lapidario. Esto tiene que ser un... Están considerados... Todos son el engranaje de una máquina perfecta. Tienen que ser la máquina perfecta. Me destruye que haya gente que la contrataron hace cinco minutos y lo vamos a evaluar por técnica. Pero yo un buen desempeño. Le valencié todo. Gracias por sumarse a todos. Bueno, estamos listos. Vamos a ver ese pedacito primero. Lo vemos en tres, dos, uno. Tirenmelo. ¿Y de izquierda o derecha? ¿Y con esta? Perfecto. Bueno, vamos a practicarlo, ¿verdad? ¿Recordemos? Vamos de vuelta. Bien, perfecto. Y después es freestyle, ¿eh? Después es freestyle. Bueno, esto es así. Esperen, esperen. Vamos a repasarlo una vez bien despacio, ¿sí? Estamos todos listos. Lo hacemos primero. ¿Empezamos? Eso, no tapemos al pequeño Mati que quedó ahí atrás. Ay, perdón, es que se me complica. Bueno, vos siempre buscate, buscale el hall, el hueco. Flaco, acomódate. Acá todos tienen que brillar y eso es lo importante. Bueno, empezamos con el... dinamita, el de la dinamita ahí, como si estuviera haciendo dinamita. Vamos con este primero ahí, despacito, juntamos y aplauso. Primero es izquierda. Izquierda, izquierda, derecha, aplauso. Izquierda, izquierda, derecha, aplauso. La vuelta es lenta, ¿eh? Nos tomamos nuestro tiempo, la disfrutamos, la disfrutamos, llegamos. Estiro, voy a buscar algo que me quedó muy lejos, lo traigo. Cuando lo traigo, las manos me quedan acá, las dos manos acá abajo. Mano, mano, que es como manos de jazz. Y después de ahí, vamos acercándonos así, como adelante, ¿sí? Y después hacemos un poquito de freestyle, como que estamos recontentos. Después tuerquean. Hacemos, claro, tuerqueamos lo que quieran después. Hacemos una vuelta más, recordamos este primer paso que es como ahí, junto. Ay, para allá, está perdiendo ese... Ah, tres, ahí está. Paso, paso y paso con la derecha. Entonces, aplauso, arriba, voy la vuelta y me tomo todo el tiempo del mundo y llegué, estiro, busco algo que me quedó re lejos en la alacena, lo traigo. Mano, mano y ahora me acerco a la cámara que me quiere, que me quiere y que me adora. Y después eso. Y después tiran la que quieran. Muy bien. Miramos lo que queramos. ¿Quieren hacerlo una vez con música? Por favor. ¿Alguno tiene una pregunta? No tiene micrófono, pero me lo puede hacer igual. ¿Qué mano más? La izquierda. Cuando trae la alacena, tiene esta primero. Es esta manito y esta manito. Escuchame, Lu. Sí. Antes de empezar, vos que me escuchás. ¿Va a sonar la pista? Van a ser cinco segundos para que ustedes entren y empieza de vuelta el escribillo y entran. Perfecto. Cinco segundos, escribillo y entramos. Yo les digo, yo les digo, ¿estamos todos listos? A ver si la siento. Nosotros no nos estamos metiendo, estamos disfrutando, pues ya somos el jurado. Sí. A ver, el jurado va a estar analizando todo esto. Mati y Maxi también son jurados. Bueno, vamos a darle una oportunidad a esto, lo vamos probando varias veces. La idea tampoco es cansar a la gente, así que vamos a ver. Lu, es tu cumpleaños. Vamos a explotarlos a todos estos. Recordemos que esto se está haciendo porque yo lo elegí para mi cumpleaños. Bueno, probamos en tres, dos, uno, vamos, ¿eh? Tres, dos, uno, va. Vuelta, me tomó mi tiempo. La alacena, llegué. Mano, mano, vamos para adelante. Y ahora libre, chicos, ¿eh? Libre, bailo el asiento, sí. Sí. Together, 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 everyone, together, together, si te habías haciendo libre, listo, chicos, muy bien, hasta acá, ya tanto libre no. Vamos una más, una más, la tenemos que perfeccionar. La vi muy bien, ¿no? Se vieron todos, no quiero pisar a nadie. Bueno, vamos una vez más, yo les doy on my cue, dale. entonces. Tres, dos, uno, va. Listo. A la alacena. Última, muy bien, vamos una más, podemos hacerla mejor todavía, vamos con la última, esta es la que llega, acá no voy a decir a la cena. Yo creo que, el aplauso, pero me parece que quizás es la profesora la que está medio floja, el aplauso, vamos una vez, solamente los pasos, así la tenemos bien incorporada. Entonces, tenemos este que se le aprueba, esta es la que me falta, la profesora está complicada, vamos de vuelta, ya, tres, aplaudo, la vuelta bien, despacio, agarro la alacena, llegué, llegué, tuqui, 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 freestyle, freestyle, ok, listo, lo tenemos, lo tenemos, vamos de vuelta. vale, tres, dos, uno, va, vuelta, vuelta, Shows when we stand hand in hand Make our dreams come true Everybody now Together, together, together And if we want it Together, together, together Come on, let's have some fun Together, together, together Yeah, yeah You are it, you are it, you are it Woo! You are it, you are it Well, perfecto Como lo vio el jurado Es muy importante la devolución Ahora recuerden los tres puntos Energía y actitud Técnica y sincro Muy bien Uy, me gusta como estén ahí Para la devolución Bueno, la verdad que Han hecho una gran labor Son un equipo muy sólido Se nota el compañerismo Se nota el amor que hay entre ustedes Se nota el amor hacia High School Musical Algunas cositas por ahí Fuera de sincronía Tal vez sincro Fue el momento más complejo De esta evaluación Algunas palmas no estuvieron En el tiempo correcto Aún así El desempeño general Fue muy bueno Se notó la buena onda Se notó la energía Se notó los buenos bailes Individuales que hicieron Que sumaron a la propuesta general Mi puntaje es Un 8.50 ¡Sí! Momento Momento Está muy bien que festejen Pero falta otro de los jurados ¿Me repetís las ternas, por favor? No, ni idea Actitud sin... Actitud sincronica y técnica. Bueno, en actitud no me queda otra que poner un 10, básicamente, porque lo dejaron todo. Y las otras dos ternas no me parecen tan importantes como para opacar la sonrisa que nos sacaron. Así que en general le voy a poner un 10. ¡Ale, Campeón! ¡Ale, Campeón! ¡Ale, Campeón! ¡Ale, Campeón! ¡Ale, Campeón! ¡Ale, Campeón! Son los ganadores de... ¡Bravo! ¡Gracias! Son los ganadores del Bailando por un Sueño 2024. Felicitaciones. La verdad, un equipazo por completo. Pero esto no ha terminado aún porque es el cumpleaños de agosto, claramente lo notaron. Y por supuesto, el señor Homero Chavit te hizo una cheesecake. ¡Uy! ¡Uy, Chiqui Gartera! ¡Feliz! ¡Que lo jugas! ¡Que se te caiga! ¡Feliz! ¡Que lo cumplas! ¡Nuva goza! ¡Que lo cumplas! ¡Feliz! ¡Ay, queridos por todos lados! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Uy! Hice un medio... No se cayó la torta, así que no importa. Mientras la torta esté en su lugar... Bueno, yo quiero preguntarles a... ¡Uy! ¡Joco murió! ¡Joco está rojo! ¡Lo dejó que todo! ¡Joco no puede más! ¡No, no, no! ¡Estás, amigo! ¡Dejaste todo! ¡Lo dieron todo! Gracias a Java, gracias a Joroba, gracias a Mati, gracias a Arbón, Baila Arbón al 9009. ¡Increíble! Y obviamente gracias a Juanjo. ¡Fue tremendo! Y gracias a la protagonista, Lua Agosta. ¿Cómo la pasaste? Yo la pasé increíble. Quiero decir que hubo momentos en donde me guiaba más y miraba lo que estaba haciendo Juaco para tratar de mantener la coreografía, chicos. Así que la profe, la profe, sí, se inspiró en sus alumnos. Sí, acá dijeron que hagamos el Disney Day. Si lo decimos ahora, no lo pueden hacer ellos. Estoy. Y chicas, realmente muchas gracias a los chicos que la verdad que impresionante la onda y lo que se coparon todos, unos genios. Lo dijo Mati y lo voy a decir yo en vivo. ¿Qué posición que hay del equipo masculino en Vortex para hacer este tipo de cosas? Para hacer todo. Para lo que necesitan. Que generalmente uno creía que por una cuestión de estigma al género no lo harían al contrario. Yo en pedo me ponía a bailar ahí y ellos sí. Yo vengo bailando esto de los 13 años. Lo dije. Lo dije ayer y ya hoy se recoparon con incluso dos incorporaciones a último momento. Así que tanto Mati como Dani se la revancaron realmente. Fue fantástico, ¿eh? Aparte lo dejaron todo. Todo. Fue muy divertido. La verdad fue increíble. Uy, nos quedan un par de audios, nos queda un poquitito de programa. Todos nos queremos ir a comer ese cheesecake hermoso. ¿Cómo quiere ir a bañarse directamente? Yo me quiero ir a bañarse. Amigo, ¿estás bien? Estoy re chivas. Sí, sí. ¿Cómo chivas? Impresionante lo tuyo. Estoy como muy abrigado porque abajo hace frío afuera y es una pésima decisión. No, y además hay una realidad. El calor sube y Juaco mide dos metros y medio. Juaco y Herbón tienen otra temperatura corporal del resto de los humanos. No sé cómo está Daniel Herbón, pero yo estoy matado. Daniel Herbón te lo dio todo también, pero es un hombre atleta. Vamos a escuchar un par de audios, si les parece, que son algunos saludos de cumpleaños para el agosto y también sobre el día del gamer, porque encima Lu cumple en el mejor día de agosto. Obvio, chicos, para los malitos nerds allá afuera. Hola, malitos, ¿cómo están? Lu, te mando un muy feliz cumple. Muchas gracias. Y bueno, mi juego favorito es el Half-Life. No fue el primero que jugué, pero sí es el primero que terminé. Incluso al día de hoy todavía tengo guardado el CD original. Me lo compraban mis papás en el coto cuando todavía venían las cajas esas grandes que parecen cereales que tienen el CD con el manual y todo. Tremendo. Sí. Así que sí, es un juego al que le tengo mucho cariño y se podría decir que es mi favorito. Está muy bien, amigo. Le dijiste con el corazón, le dijiste algo bien termo. Half-Life es termo. Y está muy bien que sea termo. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Vamos con otro audio. Feliz cumpleaños, Alú Agosta, en los finales de agosto. Gracias. Mi juego favorito es la rula, la ruleta. Uy, la que tiró. El tipo tiró. Tiró la ruleta, lo recontrabanco, es algo que yo podría haber respondido tranquilamente. La rula. Era bueno. La rula es buenísimo. La ruleta. La rusa. La ruleta rusa. Eso la jugamos todos los días. Gran audio. Muy buen audio, la verdad que fue fuerte y al medio. Sí. A mí me gusta jugar. A la ruleta. Apostar unos manguitos. Apostar un poco de plata. Estoy muy chivado, ¿no? Sí. Estoy impresionada. El cámara no se nota. Me están mirando y estoy... Es solo como si te hubieras dado una gucha y verás. No, pero es porque es gracioso en el sentido de que lo dieron todo. Absolutamente todo. Igual ya está volviendo tu color original. Sí, ya está, ya está, ya está regresando. Estoy superando. Voy a usar los FIFA 14 que me cogeró. O sea, ¿vos no bailabas High School Musical desde los 13 años, Juaco? Solamente quería saber. ¿Cómo, cómo, cómo? Desde los 13 que no bailabas High School Musical. No, lo baila en la casa. Cada tanto pone el tema y lo pone y lo baila. Cada tanto me pica un High School Musical y tiro la coreo en ese momento. Y a Mati también me gustaría preguntarle porque dijo que lo había bailado en quinto grado. Sí, quinto grado dijo. Bueno, desde los 10 años quizás no se reencontraba con este tema, Mati. ¿Y este filtro? Que le pusieron el filtro de Duna. ¿Y verdad? No, el filtro mexicano. De Breaking Bad. Eso te iba a decir, el sepia. El sepia de Breaking Bad. Vamos a escuchar otro audio. Por favor. Nerd, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí está Diego de Pilar. Hola, Diego. ¿Qué juego favorito? Creo que jugué mucho, pero va a ser GTA. Bueno, desde GTA 1 hasta el 5 siempre lo jugué y la verdad que me encanta. Un saludo muy, muy especial para Lu. La verdad que hoy le mandé un mensajito. Ay, qué lindo. Un hermoso mensaje. Es una persona genial, adorable. Gracias. Por lo que se ve en la pantalla. Vino con la pinta. Estoy seguro que es así de verdad. Así que nada, la adoro. Un beso enorme. Yo también. Muy feliz cumple. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué está pasando acá? ¡Oh, me boteaste por negro! No hay nada que me guste más que sentirme adorada. Me parece. Alimentame, dime lindura. ¿Viste? Bien, muy bien, amiga. Alimentame, dime lindura. Muy bien. Que te adoren. Que te adoren la diosa que sos. Sí, veneren a la lua agosta. Me parece muy bien. A todos igual aquí en este programa, pero sí, oí a la lua agosta. Hoy es veneren a la lua agosta. Vamos con otro audio. Me encantó. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, vos? Primero y principal. Feliz cumpleaños, Lu. Espero que la pases lindo y que festejes mucho. Y segundo, aguante High School Musical. ¡Vale! Claro que sí. Y es un buen musical. Es el primer musical de todos. Y no dijo nada de gaming. No, me chupo un buen. De los míos. Feliz cumpleaños, aguante High School Musical. El musical se van todos a cagar. Sí, está muy bien. A ver, él eligió el camino que tenía que estar en esta semana. Está muy bien, está muy bien. ¿Entendiste todo? Está muy bien. Vamos con otro audio. Hola, malditos. ¿Cómo están? Mi nombre es Vincent, de Córdoba. Hola, Vincent. Hola, Vincent Valentine. Mi juego favorito de todos los tiempos es el Final Fantasy IX. Ah, casi. Sí, amigo. A ver, es un juego que es malísimo en realidad, en un montón de aspectos. La historia es mala, amigo. Pero los personajes secundarios la rompen por completo. Es un juego bueno en todo aspecto, en menos de la historia. Lo que pasa es que venías de dos Final Fantasy que habían sido súper disruptivos en historia y de la nada este volvió a los cristales, la magia y el quilombo. Pero tiene una relación de grupo que... La rompe. La rompe. Sí, totalmente. Y además, Not Alone es uno de los mejores temas de Final Fantasy. Y está Vivi. Cada vez que lo escucho lloro. Y está Vivi. Y está Vivi. Está Vivi. Y el mejor personaje de Final Fantasy y You're Not Alone es el momento de You're Not Alone donde los personajes... Muy momento corazón a corazón que a Lua Agustin le encantaría. Donde el personaje principal se aleja de todos y dice yo me voy porque tengo que resolver esto y ustedes no pueden hacerlo conmigo. Y además como todo un... Sí, todo el dragón. Full introspec. Momento de introspección. Sí. Momento no te vayas, chavo. Claro. Momento full dramático y todos lo van a buscar y empieza a sonar un tema que se llama You're Not Alone. No estás solo. Ah. Yo tenía 13, 14 años, 14, tal vez 15 en ese momento me quería matar. No, no, fue... Sí, fue el primer momento donde tomé percepción de la vida y dije, che, me quiero morir. No. Resiste. Yo con Final Fantasy no sabía que se cambiaba de disco. Así que en un momento cuando llegué al final del primer disco dije, me cagaron. Y fui a preguntarle al del kiosquito de juegos. Dice, no, no, tenés que poner el otro disco. Viste que te dijo, viste que te di tres, cuatro, perdón, son cuatro. El nueve son cuatro, sí. Viste que son cuatro, tenés que poner el otro disco. El cueca del segundo, el segundo. Ah, me falta un montón, sí, te faltan como 75 horas para terminar. Uy, te faltan 20 años. Sí, 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 sí. Vamos a escuchar otro audio. Maldito, puede ser que Lu sea como el extraño caso de Benjamin Button, que cada vez es más joven, porque yo veo cada vez más joven. Y mi juego es de wichas, así, en cabeza, matar monstruos, así, tomar decisiones buenas, pero son más joven, más malas. A vos de wichas. Ese era el tipo de mensaje que estaban esperando. Esto queríamos. Bien, cabeza. Chicos, denle entradas, por favor. De algo. A nuestro musical. Al musical que íbamos a anunciar con Cuaco. Al Disney Day. Al Disney Day. Che, me quedé pensando, agosto fue tan largo que nos quedamos sin entrada para rivalar. Porque agosto duró como seis años. Y fue largo, fue largo. Todo culpa de Lucía Agosto. No nos quedan más audios. No hay más audios. Queda un rato de programa. ¿Cómo es el día de Lua Agosta? ¿Quieren que jugamos un guest de frame? Pues claro. Donde Lua Agosta tiene que usar todas sus capacidades para adivinar y si no la logra, queda como elogético, queda totalmente expuesta cuando nos pasa a nosotros que no podemos adivinar un juego. ¿Vos decís que estamos por exponer a Lua Agosta? Me quedaron los anteojos en esa mesa. Después sí. Ay, mirá, ahí va, ahí va el niño. Me lo vas a ir a buscar, gracias. Bueno, mientras tanto podemos ver el guest de frame. Ah, a ver qué tenemos. Ay, gracias. Uy, me resuena. Ay, me suena, ¿sabés qué? A Wild Wild West me suena a mí. ¿Sabés que sí? ¿Ibas a decir eso? Sí, iba a decir la misma. Voy a tirar Wild Wild West. Se llama Wild Wild West. Sería. A ver si está. Uy, no está, chicos. Uy, me arreca. La tenía. Me pareció que estaba tan segura. Qué raro que no se tome, señorita, le devuelvo sus lentes. Gracias. Yo tengo un... A ver, un hinge. Indiana Jones, la tercera, la última cruzada. Bueno. Te la tiró, te la tiró. Esta no está mal. La primera escena cuando eres chico, John Connery como su padre. Sí, sí. Hay una pelea con unos robatumbas. No, no. No, ¿sabés cuál es la de Wes Anderson? ¿La del tren? No es la del tren a Budapest. No, eh... Hotel Budapest. No, Hotel Budapest. ¿Esta no es la de Walt con Tom Hanks? La de Walt Disney. Ah, la de Disney. Ah, Buscando a Walt. Puede ser muy bien, homie, eh. Porque miren, está como entrando a Disney. Sí, señor, eh. Buscando a Walt. Sí, está Mickey. Sí, sí, sí. Buscando a Walt se llama. Esto es Magic Kingdom en California. Pone Walt. Homie, increíble, eh. No, no, no. La dio vuelta. Walt de W-A-L-T, ¿no? Sería... Walt. Searching for Walt. ¿Searching for Walt tiene que ser? ¿Cómo se llama en inglés? Eh, creo que es... Ay, bueno, dejé el celular. Ya, 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 ya. Betams gritaba, Disney, miren el pasto. De acá no había visto al ratón gigante. Sí, para mí tiene que ser la de Walt. Ah, nada que ver. Buscando a Walt le tiré. Sí, es esa, eh, para mí. Igual creo que en español se llamaba así. De nuevo, por favor, paren, paren, paren. De nuevo digan el nombre despacio. Saving. S-A-V-C-O-T-A-I-N-G. Esa es la primera. Soy Mr. Banks. Sí, sí. Sí, es esa. Sí, es esa, bien. ¡Muy bien, Omi! Omi, estuviste muy fino, ¿eh? Toda de Chavin. Muy bien, toda de Chavin, ¿eh? Toda de Chavin. Toda suya, toda suya, ¿eh? No, me tira toda de lujo, es tu cumple. ¡Ah! Sí, cierto. Muy bien. ¿Hacemos una más? ¿Vale, vale, vale. ¿Vale, vale? ¿Vale, vale? Total, nos quedan dos minutitos de programa, ahí. Estamos bien. De paso, Mati recupera energía, que acá me dio todo. Yo sentí que hice un poco de cardio, ¿eh? Yo sí. ¿No? Es más, hoy no voy al gym. Ya está. Están para un jazz dance, evidentemente. Sí, sí. No sé cómo estamos con copyright con ese tema. Ese es el tema, habría que ver, porque ahí combinamos los dos mundos, el musical y el gaming. Yo estoy para bailar un jazz dance. Yo estoy para verlos bailar un jazz dance. Estoy, estoy, estoy. Realmente estoy. Yo puedo caer ebria al programa. Sí, mientras tanto ahí está el frame. Uy, ¿qué es eso? Hacen mucho zoom, porque no veo... ¿Qué será eso, no? Es una columna de... Es la vida del Fallout, ¿no? No. No, 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 eso es una columna. Es una columna, es un Prince of Pers. Eso tiene que ser un juego más viejo. Sí, sí. Como si te dijese, mirá lo que te voy a tirar, Game Boy Color. No, no, no. No, no, no. El tipo es como el... No, 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 es una columna, es una columna. Es una columna, es una columna. Ah, entonces lo voy a... Y lo de al lado es una puerta. Una aventura gráfica tiene que ser. Pone... Monkey Iron. A ver qué sale. No, 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 no es un Monkey Island. No es, pero tirémoslo para ver la foto. Para ver qué pasa. Sí, pone Monkey Island solo por la parte. Monkey con E. La isla de los monos. Está, de Monkey Island, sí. O Tale of Souls, Monkey Island. Pone cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Uy, ya. No. Una aventura, eso sí. A ver, un poquito más de cerca. Y lo que dice arriba. Este es difícil, este no es como... Metacritic. No, es demasiado viejo para estar en Metacritic. Claramente es un juego de las primeras aventuras gráficas, seguro. Así tiró el micrófono, me estoy, no lo vieron. Me está matando. Uy, ¿qué es eso? Periguido. ¿Qué dice el chat? A ver. ¿Me mataste? ¿Chat? Yo hasta te mandaría un skip, para ver la próxima, porque no... ¿Ghost and Goblins? ¿Qué es eso? Ah, ojo, ojo. Puede ser un Ghost and Goblins. Ojo. Andemos bien. Ghost and Goblins tiene que ser uno, el que... Adventures... Él pone Ghost and... No. Pac-Man no. Ghost and Goblins no estará. Quiero denunciar abiertamente a que es The Game. Eh, sí, qué raro que no esté un Ghost and Goblins. Qué raro. No sé. Mándale cualquier cosa. Hacemos un skip. Sí, mándale cualquier cosa. Mándale un skip. Mándale Casper. Oh, chica. Oh. Sí, esto es Sega. Ah, es Super Nintendo. Ah, es Super Nintendo. Ahí la vi. No sé si no es Ghost and Goblins. O sea... Puede ser Ghosts y pon... Ghosts. Plural. Y por eso no salió. Y pero si pone Ghost, debería salir de primero. Ese es... ¿Cómo llama el protagonista de Ghost and Goblins? Sir... Ah, sí, está, está, está. Ah, nos engañó el primer... Sí, Ghost and Goblins. Es, 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 es. Sí, sí, sí. Acá es la franquicia. No, es la franquicia. Ah, nada, nada. Hay que ver cuál es. Era el dos, entonces. Sí. Si no es el uno, es el dos. Porque no es el... No, no, no. No, Ghosts, como estaba escrito. Claro, en... Eso. Está Resurrection. Resurrection. No, y Ultimate, chicos. No sé cómo será el nombre. Estamos de acuerdo todos, por lo menos, que es Ghost and Goblins. Sí, 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 ya está, ya ganamos. Poner Ultimate. Para mí es ese, es el primero, pero estaban separados. Para mí es ese. Ah, es... No, bueno. No. No, para mí era el otro, decía. Era el otro. Es el que dice Ghost and Goblins, simplemente. Claro, el que está solo. El solo, o sea, el primero que dijeron, en realidad. Sí. El último de esa lista, exacto. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Oh, no. No, no, no es. Oh, no. No, no es. No, pongan de nuevo. Chicos, miran. De Anseamos, super Ghost and Goblins. No, no, no. Bueno, yo se las doy por valla, ¿eh? Era Ghost and Ghost. Era Ghost and Ghost. Era Ghost and Ghost. Era Ghost and Ghost. Era de la franquicia, pero era otro. Era otro. Atimados. Todo mal. No, no robaron. Todo mal. No, no. El peor día del gamer. Se arruinó el día del gamer. Chao. Cancel en este día de mierda. El cumpleaños de agosto salió fantástico. El día del gamer salió con el culo. Sí, sí, sí. No, está horrible. Chiquis. No de la mierda. Nos retiramos. Lu, cerrás el programa con unas últimas palabras. Muy bien. La verdad que he sido muy feliz el día de hoy. Un lindo, muy lindo programa. Cumplí mi sueño de bailar ese pedacito de Gas School Musical. Muchas gracias a todos. Gracias, Somi, por haber hecho esta torta que se ve increíble. Gracias, Romy. ¿Dónde te encontramos? En la luna, con 12 y 1, que al final. Y a vos, a Raba, ya que está. Arroba a Lu Agosta en todas las redes sociales. ¿Y a usted? Arroba a Lu Agosta en todas las redes sociales. Gracias, Maxi, gracias, Mati, gracias, Somi, gracias a todos. Gracias, Joroba, gracias, Java, gracias... Uy, aquí me falta mucha gente. Arbón, a Mati, a Nico y a todos los que... Si hay alguien que me quedó afuera, también muchas gracias. Y nos reencontramos mañana con más Malditos Nerds. ¡Uh! Un sorbo de experiencia quiero subir de nivel Acá lo tenés El plato principal videojuegos La especialidad Cine, series, anime y más Está por terminar Malditos Nerds